¿Qué tal amigos de BroDBG? Bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo aquí en el canal, aquí en BroDBG, su canal favorito de videojuegos, donde van a encontrar todo lo que ustedes quieran. El día de hoy me acompaña Lex. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. También me acompaña Zeus Mendoza. Yo estoy dispuesto a enseñar algunas técnicas prohibidas para limpiar sus cartuchos. Como ya lo dijo Zeus, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de conservación, un poquito de cómo guardar sus juegos, cómo mantenerlos limpios. De cómo saber si su juego es original o no, muy importante. Exactamente. También vamos a platicar un poquito de métodos de limpieza, un poquito caseros, para que ustedes mantengan limpios sus plásticos, sus cartuchitos, que cómo los van a guardar, cómo los van a conservar, para que se vean tan chulos como la colección que tiene Lex. Claro. Ok. Pero, bienvenidos. Bienvenidos. Venga. Ahora sí, mis Zeus, nos arrancamos. ¿Ya? Con algo tosco. Enchaz de toscón. A ver, así. Así, ve los poniendo, ve los poniendo, ve los poniendo. Muchachos, en este taller van a aprender a diferenciar en ciertas cosas originales de piratas, repros, de no repros, que si la impresión está mal, que cómo los abrimos. Entonces, decidimos arrancarnos ahorita con un cartucho de Super Nintendo original y uno no tan original, ¿no? Bueno, está tuneado, customizado, la etiqueta tiene ahí algunas... Sí, o sea, aquí lo que podemos decir, mi Lex, a ver, es lo primero, del lado izquierdo tenemos un cartucho original. Así es. Aquí. Del lado derecho, podríamos decir que la carcasa... La carcasa es original, lo que pasa es que luego sucede que tú puedes tener un juego muy bueno, pero la carátula puede estar súper amolada. Entonces, muchos lo que hacen es que le generan una, pues, digamos, portada custom, que es en este caso, y se le puede aplicar para ponérsela. Y a lo mejor, pues, puedes seguir conservando tu plaquita original. Exacto. Eso ya, obviamente, es a gusto de cada quien, nada más que cuando se vende un producto de este tipo, sí es necesario que te sean sinceros y te digan, ¿sabes qué? La portada es custom, pero la placa es original. Ajá, digamos que aquí, en este caso, es un poquito evidente por las tonalidades, ¿no? Que son un poquito más saturadas. ¿Súbelas al mismo tiempo, mis Eus? Están un poquito más saturadas. Ahí están. No, incluso hasta el arte es diferente, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, es un artecito ahí más chiquito. Está más chiquito, la de la pirata. O sea, pueden ver aquí, mira, aquí de este lado donde está este loguito del súper, aquí ni se alcanza a ver y acá sí. Y también, como dice Eus, están más saturados los colores en esta copia que en la original, ¿no? A lo mejor va a estar un poquito difícil que lo alcancen a notar, pero incluso lo que es el recorte de la carátula nunca queda bien. O sea, es como redondeadito y generalmente en las copias, pues, es cuadrado. Y vemos también aquí, en este caso, el amarillo es más pálido, ¿no? Sí, hay mucho más, ¿no? Todos los colores podríamos decir que están súper mal, ¿no? Eso es lo primero. Hay que mencionar que hay gente que se dedica a hacer portadas custom y les quedan muy, muy, muy bien. O sea, esto es un... ¿Ha avanzado mucho en cuanto a impresiones, a calidad de papel? Por ahí tenemos otra repro. Sí. Bien, querido Alex, creo que es ahí de súper. Pero mientras, hay algo muy importante que ustedes tienen todo el derecho a hacer cuando compran un juego. Aunque sea el juego más barato, yo diría. No importa. Que les abran el cartucho. Ábrelos, Eus, tantito. Les vamos a mostrar por qué rayos. Bien, acá. Este, obviamente. Aquí vamos a mostrarles la punta. Ahí se puede ver. Y vamos a ver. ¿Es que es la medida de Alex? ¿Es Torx? Es... Se le llama Torx Invertido, de hecho. Es Torx Invertido. Hay tanto de Super Nintendo y también hay de la consola. De hecho, mira, aquí esto es de NES. Que estos antes eran muy difíciles de encontrarlos. Ahora ya es súper común. Pueden encontrar kits como este. Ah. Pero te estoy hablando que hace 10 años era muy difícil encontrar. Sí, sí, sí. Les llamaban este... Game Beats. Game Beats. Mira, ahí para verla. Muéstrales la plaquita de Miseus. La placa original. Ahí está una placa original de Nintendo. Que la particularidad de esas es que en las... Aquí en estas cositas, en los chips, como le dirían. Tienen ahí el modelo del chip. Y lo que es importante que ustedes deben de analizar en una placa es el número de serie que tiene. Generalmente en la parte izquierda de cualquier cartucho, mira. A ver, agarra a esta Alex. Sí. A ver si alcanza. Aquí traen... Abajito del logo, de hecho, de Nintendo. A ver, aquí. Ahí está, ahí está. Mira, ahí está. Chéquenselo porque cada cartucho tiene su propio número. Inclusive si son reediciones, cambia. Así es. Y ese, por ejemplo, dice SNS MB. Entonces en la placa... A ver si se alcanza a ver por ahí. También tiene que tener el número. ¿Ese de qué lado está? Es en la de abajo. La de abajo. En esta. Porque dice SNS MB guión, bueno, acá se usa y acá dice guión cero. A veces te puede decir guión uno cuando se trata de una reedición. Mira, ahí está. Ahí seguramente la alcanzan a ver. También la otra de este lado, del lado donde está la batería, aquí. Pueden encontrar que dice Nintendo y viene el año en que salió este juego. Y acuérdense, siempre, siempre Super Nintendo, cuando las abran, va al revés. O sea, la placa da espaldas. Y aparte tiene esos hoyitos. Siempre va a encajarme. Tiene estas pestañitas. Tiene estas pestañitas donde va a encajarme. Ahí está. Me da culo. A ver aquí, ayúdame. A ver. Ahorita la banda puede decir, pero qué importancia tiene esto. Tiene mucha porque, en este caso, es un Airbound y es bastante costoso. Pero si es un juego, digamos, relativamente caro, le pueden meter una placa de un juego de fútbol, de básquetbol. Sí. Este es justo el ejemplo. Ahí está. Ese es un Mario Kart. A ver aquí. Mira, si quieres, cierralo. Si quieres, nada más ponle este mientras... Sí, ahorita le pongo mis instrumentos. Ahorita vamos a ver este. Aquí está. Este, ¿qué tiene de especiales? Mira, te voy a echar ahí un... Ahí está. A ver. Estamos ahí viendo una portada que obviamente es custom. Sí, ya vi. Mira acá, lo primero, mira, lo primero es que es custom esta portada, ¿no? ¿Por qué es custom esta portada, Milex? Pues porque puede ser que simplemente era un cartucho que se desgastó y le pusieron una... Le pusieron una estampita ahí. Así es. Hasta eso, esta da un poquito más el gatazo. Eso es a lo que me refería cuando hay unas que están súper bien hechas. Están muy bien hechas, pero... No inventes si es original, pero lo que estamos justamente diciéndoles, la placa, ¿qué serie tiene? Ok, aquí esta es un shbc1aon diagonal, bueno, este guión 20 y acá esta es... Acabón, casi ni se ve. Me alcanza a ver. A ver, yo te la leo, yo te la leo. Es EB0s... EB... EB, bueno, ni coincide porque Super Mario Kart empieza con SNSMK, ¿no? Entonces quiere decir que este número de aquí no coincide con la placa. Entonces, ya de ahí de entrada, o sea, sí se vale ir y cargar tus desarmadores, Milex. Sí, claro. Entonces, muy seguido, mira, aquí... Sí, generalmente, incluso ahí cuando vendo. Ahí está, mira. Ahí lo pueden ver en este. No coinciden estos números con la etiqueta, ¿no? Pero la placa es una placa original. Así es. Pero es que eso era muy común que te hicieran de que antes... Ah, cámbiame el juego, por favor. Ah, sí, claro. Mucha gente no los probaba y lo que hacían era que metían literalmente, como le decimos acá, te metían un bol. Porque si a ti te daba flojera checar que funcionara en el Super Nintendo para enseñárselo al cliente, pues simplemente te metían un juego que no... Simplemente, si quieres, acá está... Ahora, en Super Nintendo realmente tuvimos muchos juegos que hubiéramos deseado como un Dragon Ball. ¿Quién no quería un Dragon Ball? A ver, velo poniendo, velo poniendo. Pero Dragon Ball, obviamente, muchos de esos, en serio, no salió en América. Sí, mucha gente tiene justo esa ROM, podríamos decir, o esa PCB, con miles de portadas diferentes, porque incluso yo lo tengo con otro arte, pero era muy común, era de lo más común de piratería que salió en México. Entonces, Dragon Ball, cualquier cartucho de Super Nintendo que vean de Dragon Ball, no es original. Sí, sobre todo porque no existe carcasa americana de Dragon Ball. Lo ves hasta en la etiqueta, no ves, aquí literalmente no tiene nada de diseño. Ahora, mira, ese ya lo abrí, enséñales la placa. Ok, a ver, vamos a ver. No, pues ya está toda recortada. Mira, así la dices, ah, pues da el gatazo. No, volteala. Volteala y ahí es donde vas a ver el chapopotazo. Ahora, cualquier juego que vean con chapopote, probablemente todos son piratas, ¿no, Milex? Todos son piratas. Todos son piratas. Hay excepciones, Mario Bros. 1 de NES, sí tiene chapopote. Ok. Pero son muy raros. Mira, ahí súbela, 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 súbela. No, 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 o sea, ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Ese chapopote lo que hace, pues es que, este, tú dirías que emula, de cierta manera. Sí, básicamente ahí está la información, pero esas es muy fácil que se vuelen. De hecho, este, un caso muy importante que traje, por ejemplo, este otro piratita. A ver. Súper popular en México, realmente, como todo mundo estuvo consumiendo. México es obviamente un personal. No, no te preocupes por abrirlo, también es ese mismo. A ver, mira, nada más para que vean lo rápido. O sea, para abrirlo rápido, miren. En cuestión de un pirata, ni siquiera los tornillos se pueden abrir fácil porque están barridos. Eso es otra cuestión que vas a encontrar. Y para los piratas usaban mucho, este, o sea, las carcasas son originales, ¿le? Sí, utilizaban carcasas, este, no, no, de hecho no. Esta de Dragon Ball es pirata. Qué bueno que lo mencionas. Ah, ok, y hórtalo, hórtalo. Justo, vean a los broches de arriba, no empatan con el plástico. Sí hay carcasas piratas también. Y atrás, a veces, mira, aquí a veces lo que sucede es que este logo de Nintendo, de aquí, está sumido. Por ejemplo, pásame el original de Earthbound, este no está sumido. Entonces, y también a veces las etiquetas no coinciden. Los, este, ahí se va a ver, ahí se va a ver, ahí se va a ver, y la etiqueta acá atrás de lo, de lo que no debes hacer con tu cartucho, son muy distintas. Ajá. Pero sabes que hasta la tipografía es diferente, ¿no? Ah, y aparte, otra cuestión, por ejemplo, este tiene un broche. Los cartuchos de Super no tienen broches. Aquí estamos viendo. Ah, pero a ver, enséñalo bien, enséñalo bien. Vaseos, ayúdame, por favor. Aquí, aquí podemos ver el broche, que justo cuando lo cerramos, hace un clic. Ya no puede. No, pues empata lo primero de arriba, se va a decir. Aquí, ahí está. Ciérralo con muchas. Ahí van a escuchar el clic. Ahí está. Pues eso no debería de pasar. No. Quiere decir que es una carcasa piñatona. Piñatona. Pero ya abrimos aquí. Con un buen diseño, eso sí, pero no. Pero es Earthbound. Ese es el original. Ese es el original. Ponle ahí sus, este, estos arnillitos. Sus tornillitos y este que acabamos de abrir, que es el international. International también es totalmente pirata, pero este es un ejemplo de cuando un juego es muy popular. Digamos, México es superfutbolero. No había tantas maneras de obtenerte el juego porque el tiraje era menor, aunque no lo crean. Y pues simplemente hubo miles y miles de piratas. Y otra cosa que hacían aquí en México para atraer a un cliente, un posible cliente, era decirte, sabes que tú estás jugando Hércules en PlayStation 1, ¿verdad? ¿No lo quieres en Super Nintendo? Claro que lo tenemos. Mira, ahí está. ¿Cómo ves? Obviamente ese juego jamás existen. Eso ni existe, ¿no? ¿Y qué trae esa ROM, Lex? ¿O no sale? Lo que hacen es que se avientan ahí sus fabulosos juegos custom. Por ejemplo, ahí el más popular es que hay un juego que se llama Mario y Sonic. Mario y Sonic. Ok. Y que es un custom de Spadeo y González. O sea, está cagadísimo. Somari. Somari. Pero ahí está, miren, para que vean, este sí es una piratería, una piñateada completa. Miren, es más, aquí está, miren, hay cartuchos piratas que aquí ni siquiera el logo de Nintendo tiene, ¿no? O sea, eso puede ser ahí también para que los, si van a un lugarcito y les están vendiendo un cartucho con ese, sin el logo de Nintendo, pues ya de entrada sabes que es piñatón, ¿no? Hay una carcasa, Lex, creo que ahorita no la tenemos aquí, pero es la de Mayesco, que la contraportada sí es un poquito diferente porque no tiene etiqueta como tal. Desde la portada, de hecho. Tiene como troquelados todos los legales que debería de tener la etiqueta y la etiqueta por delante dice Made in Costa Rica. Algunos dicen Costa Rica. Algunos dicen Made in México, Costa Rica, dependiendo, pero se van a dar cuenta porque la portada es de Mirame y no me toques. O sea, se la pones y casi, casi luego lo que haces es que se desgasta mucho. Eso lo van a ver mucho en las reediciones de Mega Man X, de Star Wars, de este, ¿qué más hay que reeditaron aquí? Reeditaron este, bueno, Wild Guns, no, obviamente no es este... ¿Mario RPG? Mario RPG, pero esos ya son tardios. O sea, ya todo cartucho que salió muy tarde de Super Nintendo generalmente tiene el filo desgastado. Es algo muy complicado. Final Fight 3, ahora, ¿a dónde nos vamos, mi Lex? Mira, antes de pasar a eso, nada más les iba a comentar. También, obviamente, hay copias de Super Famicom. Este, en este caso, sí es original. Nada más que también se van a encontrar con este tipo de carcasas. Y lo que hacían es que, para que pudieran entrar, recordemos que aquí lo que había era una especie como de seguro. Protector. Protector. Lo vemos aquí con este que es original. No, no tiene las entraditas. Ese era el seguro, básicamente. Esto era, básicamente, por este tipo de... Lo que bloqueaba los cartuchos japoneses para un Super Nintendo. Que muchos podían aventar la bárbara de quemarles aquí esta parte para que entrara tu cartucho. Con un taladro, con un cautín. O mutilaban el Super. Sí, o mutilaban el Super. Pero también hubo esta cosilla bien curiosa, miren. Honeybee. Ahí ensamblamos. Este es un adaptador. Bastante bonito. Ahí está. Y esto se metía en el Super Nintendo. Y esto era lo que hacía Match. Y aquí, así quedaba, miren. A final de cuentas, siempre hubo ingenio para poderse volar ese tipo de circunstancias. Incluso para Nintendo 64 también lo hay. Hay un adaptador. Ok. Entonces, esto era... Esto que hace aquí como... Simula como si fuera un cartucho americano. Ok. ¿Y alteraba los juegos o no? No. ¿No? No, básicamente era... Es una extensión para poderlos jugar. Ok. Entonces, ahí te voy pasando esto. A ver, eso que estoy viendo... Yo me acuerdo de Morro haber visto mucho eso en Tianguis. Mucho, mucho en Tianguis aquí en México. ¿Qué es Miseus? A ver, explícame. ¿Qué son esas cosas? Estos son cartuchos taiwaneses que traen juegos que nunca existían. Por ejemplo, hay uno que es de Yuko Soft. Aquí este es de Conisoft. O sea, es pirata del pirata. Y es Street Fighter 2 Pro. Y acá es... Me imagino que este debe de traer varios Marios. Aquí el arte tiene este... No, ese básicamente es una especie de re-skin de un juego que se llama Dodo Punk. Y le pusieron Super Mario Bros. 8. Es Dodo Kondopon 2. ¿Y este cuál es Lex? Ese es el Mario 8. Básicamente lo único que hicieron es que le quitaron el skin del personaje que es... Precisamente es el abuelito que vemos ahí en la portada. Y le pusieron a Mario Bros. con un masito. Eso fue muy común porque obviamente la popularidad de Mario se vendía al Family Cañón. De hecho, aquí tiene el nombre, pero está todo mal. No, o sea, inclusive los plásticos ya no son ni originales ni nada. No, claro que no. Ni siquiera todo lo de atrás. Porque ahorita les vamos a pasar, por ejemplo, cómo se ve realmente un cartucho de fámico. Estas madres están broches. Eso era un puro broche. A ver si lo puedes abrir. Ahí está. Está difícil. Mientras intentas... Mira, acá, hazlo para acá. La popularidad, básicamente, de estos juegos era tan grande que pues en Family Edition es que no se podía morir la saga. Entonces, por ejemplo, hay Rockman 7. Hay Rockman 7, que pues el original es el que sale hasta Super Nintendo, ¿no? Y este KDC... Ese es un pato de Arwee, pero con skin de Mega Man. Pues ahí el código Capcom, pues no tan difícil de modificar. De reesquinarlo con otro juego también de Capcom. Y ese era hiper común. O sea, realmente lo que es el Family, que fue súper popular aquí en México en los ochentas, noventas. Ahí se ve bien. Ahí se ve. Todos cambian. Troquelado aquí este... Cualquier juego que vean troquelado de cualquier cosa... Ah, mira, ese sí lo puedes abrir fácilmente. No, ha de ser una PCB barata. A ver, ¿qué opinan? ¿Tiene chapopote o...? Sí, sí, tiene. PSB. Tiene PSB. Ah, no, las dos. Dos. Aquí, a ver. Este sí ni tiene ni... Bueno, tiene... Y fíjate que tal vez a lo mejor la cuestión de que tenga la PCB y el chapopote es que como es un resquín, le han de haber cambiado y modificado básicamente la PCB para que fuera el juego original y los chapopotes para que cambiara el spray. Pero, o sea, bueno, el chapopote, ¿por qué le dicen chapopote? Yo sé que parece chapopote, pero realmente es un líquido ahí, este... Sí. Que se endurece a la temperatura epóxica, exactamente. Es el... Ya ni lo puedes cerrar bien ahí, Zeus. No te preocupes, no te preocupes. Saca los dedos. Mira. Mierda. Algo muy común que hacían, básicamente, también aquí en la familia... Uy, la fiesta de los Marios, güey. Es que abundan los juegos multijuegos. Ese es lo más popular que nosotros podríamos tener acceso para jugar en nuestros families, en los ochentas, noventas. Y ese en uno. Uy, ustedes se pueden encontrar los de mil juegos en uno, que era el mismo juego repetido veinte mil veces. Mickey Mouse, Mario Bros, Super Mario Bros, Doctor Mario, Baby Mario. De hecho, estos, o sea, curiosamente, estos lo que hacen es que te dicen noventa y dos, a veces hay unos que hasta dicen cien juegos en uno, ¿no? Y a la hora que entras a los menús, son diez juegos y la misma página se repite. Se repite porque le cambian las armas o los escenarios, este... Hasta este pesa un poquito más. Era el detalle que te iba a decir. Ese sí tiene e-proms. Pero ahí te están metiendo los juegos originales de Mario, que generalmente una cosa que también cambiaba es que al momento que tú ponías, no sé, Mario Bros 3, en la portada nada más decía 3, no decía Super Mario y obviamente tampoco decía es licenciado por Nintendo ni nada por eso, por el estilo. Lo que hacían es que de alguna manera, para evitarse ese tipo de problemas legales, es que les quitaban gráficos a los juegos. O sea, todo esto piñata. Ahora, pásame un juego original. Aquí es un juego original. Ok, mira, para hacer la comparación, miren, vamos poniéndola de lado a lado primero. Esta es una carcasa original. Ahora, ¿por qué Famicom? Lo que hemos visto mucho es que Famicom, todos los cartuchos de muchas compañías, a veces traen su propio diseño. Así es. Y a veces traen sus propios colores. De hecho, lo más común de diseño, más común era este. Pero miren, ahí les vamos a poner otro. Vean. Ahí así dependía muchísimo el juego y la compañía para que hubiera diferentes. Namco. Aquí todavía es Namco. Sí, los colores, pues, hay de muchos, hay rosas, amarillos. Sí, de hecho, por ejemplo, los 6 Mega Man, todos son diferentes colores. Rojos. Entonces, ahí sí, más bien es estar checando la calidad de, sobre todo, las etiquetas, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, vean esta etiqueta, está jodidísima la pinche etiqueta. Obviamente es pirata. Y no tiene nada de legales. Por ejemplo, aquí vemos que dice Capcom, marca registrada, la clave del cartucho. El logo de la compañía, la R chiquitita de marca registrada. Aquí dice Nintendo y aquí dice Famicom Compiuta. Aquí, miren, ahí en catacana. Y atrás es una estampa. No es un troquelado, ¿no? Y ahí dice algo así como de... No, chequen esto. Estampa. Bueno, ponlo al lado. Que dice casi lo mismo, ¿eh? Fíjate. Pero hasta la tipografía, todo es, güey, no tiene nada. Como de perfume que ahí, horrible. Sí, básicamente ahí te dicen qué es lo que no debes hacer con tu cartucho. Limpiarlo con alcohol, sumergirlo en nada. Ahora, esta que es de Namco, que también Namco ha sido de sus propios diseños. Si ustedes lo voltean, pueden ver que está en japonés también y todo el asunto. Pero es oficial. Entonces, ahí sí hay un catálogo. Ustedes pueden checar. Cuando vayan a comprar algún juego de Namco, incluso hasta las cajitas de Namco, que por ahí... Son diferentes. Por ahí les voy a poner unas fotitos. Mira, por ejemplo, ahí bájate unos Dragon Quest, Milex. Tráete ahí unos Dragon Quest para que vean ahí más cartuchitos de Famicom. Ahí los va a traer Milex, mira. Ahí está. Chéquense. Es un diseño más estándar, pero por ejemplo, todo eso es Famicom original. Y ahí está Dragon Quest, Dragon Quest 2, Dragon Quest 3, para que los vean. Ah, perro. Este está grafiteado. Ese está firmado. Ese es más original que los otros. Ese es más original. Ahí nos va a pasar, Lex, unas cajitas de Famicom. A ver. Para que las vean. Así son las cajitas de Famicom. Que hay de varios tamaños, ¿no? Es un poquito difícil coleccionar Famicom porque las cajas no son nada estándar. Te digo, depende por juego y por compañía. No sé si por ahí hay una de Namco. La de Star Wars. Por ahí debe de estar la de Star Wars. Por ejemplo, esta es una caja de Quinty, que es un juego de Namco, que acá se llama, se me olvidó el nombre. Panadins, algo de... Es este... Mendel's Palace. Mendel's Palace. Ahora, lo que pasa aquí, vean, checan. Este es un cartucho oficial también de Namco. Esta es la serigrafía de arriba, ¿eh? Este es un cartucho también de Namco, pero vean, aquí viene el troquelado oficial de Namco. Pero a comparación de otro juego Namco, que es este, ya vean cómo tiene... Es diferente. Pero sí, Namco, ahí ellos... Lo particular es que incluían los stickers, ¿no? De cositos. Ahí están los stickers. Y acá también tienen en este, ahí tienen los stickers de un jueguito ahí japonés. Entonces, Namco sí hizo sus propios diseños. La mayoría de los otros juegos son casi iguales. Cajas de cartón. Si acaso, Konami también son diferentes. Sí, por ejemplo, Castlevania 3 es diferente. Traen como un redondito por ahí, no sé si... Sí, ahí está, mira, Milex, tráetelo, mira. Ahí lo puedo ver. Por ahí, mientras te gastas, por ahí. A ver, ahorita... Está ahí en la cajita morada, mira. Esa, mira. Esa ahí se la va a traer Milex, para que vean también una variación más de Famicom. Que vean, esta es una cajita, vean, aquí es lo que se hace, Zeus. Una caja de... son un poquito... Casi del tamaño. Casi del tamaño. Yo creo que estas sí están casi igual, pero el arte está en vertical. Ese es en el caso de Konami. Y si sacamos esta copia de Castlevania 3, vean como el cartucho, los de Konami son un poquito más cuadraditos. No tienen lo redondeados, es como cuadrado, básicamente. Ve el filito de arriba, sobre todo ahí es donde se aprecia. Exacto. Ahí está. Vean, para que vean. Pero sí tiene aquí su troqueladito, aquí chido. Acá no. Acá no. Es diferente. Pero los dos son originales. Entonces, si ustedes ven cualquier chinada de Family, así como esta, luego, luego, este... Pues no. No es, ¿no? Entonces, nada más hay cuidado a la hora de comprar juegos japoneses. Ya para América, obviamente, se estandarizó. Todas las cajitas que van a encontrar son idénticas. O sea, ahí realmente esas cajas. Acá las voy a ir poniendo. El seal of quality, ¿no? Que ya dijo Nintendo. No voy a dejar que salga un desmadre como en Japón. Sí, porque en Japón, obviamente, que estaba padre. A mí sí me gustaba porque parecían dulcecitos diferentes, cada juego que comprabas. Pero aquí en América simplemente fue, ah, los cartuchos van a ser grises, la caja va a ser estándar y todo es idéntico. Todo va a ser igualito. Ahora, ya si nos pasamos a la cuestión realmente ya de Nintendo como tal, pues también nos encontramos muchísimo. No se salvó, ¿no? No, no se salvó. O sea, estamos hablando de lo más popular que fue el Family. Este es un cartucho original, Lex. Aquí lo tenemos. Y aquí hay uno normalito. Y aquí está uno, piratito hasta con caja. Con cajita. O sea, les hacían piratas las cajas. Sí. Claro. Pero eso, digamos que es una de las piraterías más duras. Es marca Pirate. ¡Pírate! Si le escondían. Literal. Orgudosamente bucanero, dice. Adventure Series. Tiene estos son del arte. A ver, saca el cartucho, mi Zeus. A ver, vamos a ver. Por arriba. Por arriba. Por el otro lado. Ahí está abierto, de hecho. Ok. Ya ni... Por eso digo que ya está abierto. Miren, ahí está. Vamos a poner al lado de un cartucho original de NES. Acá tenemos un Gyromite. Pueden ver muchas diferencias, ¿no? Muchísimas diferencias. La etiqueta es más como de arte japonés. Es decir... Como que agarraron una de Famicom ahí y se la pegaron. Pero pues el cartucho nada que ver la forma del cartucho. Mira, dale ahí de atrás. Otra vez vemos los troquelados. Ahí que viene ya todo el legalcito ese en troquelado. No dice Nintendo. En este caso sí las etiquetas. Y aquí abajo también. Por ejemplo, NES sí tiene troquelado el Nintendo. Y en los piratas ni usaron esa parte, ¿no? Como que el molde se lo volantearon de por ahí. La parte de atrás me decía si se la volantearon chido. Ajá. La parte de adelante no. Ahí está. Entonces cualquier cartucho que vean así, pues no es original. Obviamente también tiene esta parte que sí la respetaron. Pero no tiene toda la línea continua. Por ejemplo, aquí la vemos toda. Es que básicamente nomás es para que tú pudieras meter tus dedos y insertar o quitar el juego. Así no. Para eso es. Ahora. Está pesadito, ¿eh? O sea, a comparación de los que hemos visto, tiene un peso similar a un cartucho. Ponte ahí. Hay algo. Son curiosidades. Esto está muy curioso. Son chinadas. A ver, vamos a pasar. Vamos a quitar este y vamos a poner. Ok. A ver. Ahí qué pensarías. ¿Qué es esto, Lex? O sea. Bueno, es más. Antes de saltar a este, pásame un Tengen, por ejemplo. Ok. Es que, ¿qué crees? Que hay demasiada variedad en eso. Vamos a. Porque el cartucho, de hecho, no es igual. A ver, entonces, miren. Chécaselo. Esta es una madre que trajo Lex que dice Master Games. Obviamente esto es pirata. Progress 2, pues no es un juego que existe. Pero ve la calidad de la caja. De hecho, la caja, si tú te la encuentras, hasta pensas, acá no es original. Dice, pues, chance es original. Pero miren, acá dice, importado por Grupo Bonhock en Salamanca. Oye, ahí les encanta por esas colones, ¿cierto? Exportado, chéquense. Exportado por Nintendo Electronic. Nintendo Electronic. Nintendo Electronic, pues, dudo que eso exista. Y luego dice por ahí. A ver, si quieres te ayudo. De Taiwán, ¿no? Ajá. Exportador por Nintendo Electronic. Killung, Taipei, Taiwán. Master Game es una marca registrada por el grupo Bonhock, Sociedad Anónima de Capital Variable. Saca el cartuchito. O sea, básicamente. Tiene copyright, o sea, esta madre tenía copyright en México. O sea, pero está hasta mal escrito, aquí atrás, la caja, güey. No, no mames, que eso sí está bien chino, güey. Eso sí está bien chino. Es una reverenda, mamá. Aquí no necesita nada. Este me suena a un emprendedor bien mexa que dijo, güey, ya me volé, tengo un molde parecido. Vamos a hacer patentes aquí. Y puedo duplicar. Yo creo que ni patente hicieron. Yo creo que hasta Manuel llegó a traer esa madre. Ay, aquí trae este... Ah, mira, publicidad de Yoshi. Publicidad de un local. Yoshi. Mira la tienda. No, pero esto es más nuevo. Sí. Entonces ya es de otro lugar. Pero vean ahí, ese cartucho está turbo más piñata, ponlo con el otro, Alex. Mira, te voy a mejorar tu cartucho, Zeus. A ver. Ahí está, ¿qué tal? ¡Ah, perro! Es el mismo, güey, es el mismo título. Ya sé, güey, por eso te digo que te voy a mejorar tu juego. Mira, acá dice, acá atrás, copyright 1989, A New Dimension. Tengo la mejor edición del otro juego, literal. No sé qué tenga que ver, lucha libre con Goku, pero este... Es que peleaban. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿Nez si hubo mucho pirata aquí en México, Alex? Es que hay una línea muy delgada. De hecho, vamos a entrar en eso de lleno. Porque estamos hablando de Goku sin licencia. De hecho, aquí el título de Pro Wrestling lo tiene... Ajá. Otra etiqueta encima. Porque aquí tenía un nombre chino. Si le quitáramos esa, seguramente ahí veríamos este... La chinada que le hicieron, ¿no? Ok, ok. A ver, te voy pasando esto por allá. Por allá, Alex. Ahora, vamos a unos casos. Podríamos decirme, aquí le vamos a hacer... No, le voy a hacer para arriba. Ahí está. Estos son unos casos muy particulares, ¿no? Veamos aquí el gran éxito del canal. Ahora, Rey de Reyes. Pásame también ahí. Que no solamente tiene una edición, tiene dos ediciones. Muchachos, estos... A ver, vamos explicando qué es lo que pasa. Y lo voy a explicar de las maneras más rápidas. Nintendo controlaba qué cartuchos salían cada cierto tiempo. Y quién podía publicar, cuántos podían publicar. Y entonces ellos limitaban todo el pedo para que no ocurriera el desastre que ocurrió con Atari. Ajá. Pero hay ciertas compañías, dígase Tengen u otras, que dijeron, pues yo no me voy a subir al mame de Nintendo y voy a producir mis propios cartuchos. Así es. Estos cartuchos no están licenciados por Nintendo y por eso no tienen el logo de calidad de Nintendo, que acá se los voy a mostrar. Miren, aquí está. Es este logo. No lo tienen. Pero de alguna manera funcionan sin problemas. Hay unos que sí necesitan unos adaptadores. De hecho, mira, te paso este. Este es el otro claro ejemplo. Camerica. Sí, Camerica lo que tenía es que si el juego no te funciona de alguna manera, voltea los Zeus, tenías un pequeño switch que tú podías cambiar. Aquí lo vemos. Para que el juego lo reconociera a tus hijos. Ahora, esto, ¿tú le dirías que es piratería? No, está entre la línea delgada, entre que sí, entre que no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas incluso entran dentro de los juegos que salieron para NES. O sea, online, on license. Son juegos sin licencia. Y los canadienses de Camerica terminarían siendo Codemasters. Ahora, este tipo de cosas, este tipo de rarezas, cuando las vean. Agárrenlas. Agárrenlas porque ya son objetos de colección. Ya son coleccionables. Estos están en la línea delgada de los quiero. Sí. O sea, ya hay muchas formas. Como dijo el X-Star Rey de Reyes en dos versiones. Por ahí trae que más trae. Por ejemplo, tenemos la carcasa obviamente está modificada. No siempre eran las mismas. Chiller, chiller. Entonces, todo eso está padrísimo. O sea, porque ahí le entró Crystal Color Dreams. Si no me recuerdo qué es. La compañía es Color Dreams que sacó carcasas en color azul y en negro. Y en negro. Y después quemaron todo cuando se hicieron religiosos con vago las veas. No traes por ahí un Action 52, ¿no va? No, no lo traigo. Y no trajo el carro. No trajo el carro. Pero traigo algo bueno. Pero traigo algo bueno. A ver, ¿qué más traes? A ver. Ya no es para redondear esto. Aquí está otro diseño de cartucho también. American Video Entertainment. Ahora, muchos de estos... Son los que eran católicos. Ajá. Muchos de estos juegos se convirtieron en cristianos. Hicieron juegos cristianos. Pero son a veces o muy educativos o muy de historia, de la humanidad y la chingada. Pero hay casos especiales como Chiller. Chiller. Esa compañía solamente sacó tres juegos. Que es Chiller, Death Race y uno de nombres. ¿Cómo se llama el otro juego? Shockwave. Ese. Shockwave. Ahora, por ahí, Milex, tienes otro. Estoy viendo por ahí unos cartuchos también que son un poquito diferentes. Nos vamos a ir un poquito más que es algo ya más... Pásamelo acá para acá. Sácala si quieres de la bolsa para que... Sácala de la bolsita. A ver, ahí pasa ahí. Esto sí ya es algo que... Pásamelo. Aunque puedas decir, esto es pirata. Pues Atari haciendo de las suyas a Nintendo, obviamente, es metiéndose en otra empresa. Porque obviamente tenía que subirse al tren de... Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Tengen, que es una compañía de Atari. Ajá. Así como Konami inventó Ultra para poder hacer juegos. Y Nintendo sí le dio su sello de calidad. A Tengen no se lo dieron. Pero aún así, Atari decidió hacer su propia línea de juegos. Y su propia carcasa. Su propia carcasa. Esta carcasa es exclusiva de todos los juegos Tengen. ¿Cuántos juegos Tengen hay? Hay 20 juegos. Ahora, no solamente se quedó Tengen en juegos de este diseño. También hay cartuchos grises. Ajá. ¿No hay dorados también? De Tengen, ¿no? No, de Tengen solamente es grises y esto. Y negro. El ejemplo más básico que pueden ver es, por ejemplo, Pac-Man. Pac-Man. Hay Pac-Man con esta carcasa negra y Pac-Man con carcasa gris de toda la vida. Atari demanda a Nintendo por Monopolio, por Tengen. Así es. Y entonces, por ejemplo, este cartucho de Tetris que están viendo aquí, a mi gusto en lo personal, es mejor versión por mucho que el Tetris original que sacó Nintendo. Trae un modo de dos jugadores, trae un modo cooperativo. Versus, ¿no? Un versus. Un versus y está muy bien hecho el juego. Lástima que al final de la semana. Es el patente pendiente porque seguramente Nintendo metió a los legales y ya no dejaron que patentaran estas cosas. Estas carcasa y de todos modos, Atari, o sea, Tengen, dijo alemán. Ahora, ¿los juegos de Tengen ya son raros, Lex? Sí, en especial este. Este sí anda, si lo encuentran, al saber unos 3,000 para arriba. Ok. Sueltito. Entonces, ahí también, estos no crean que son piratas, están en la línea gris. Sí. Podríamos decir, ok, a ver, pásame lo que más tienes ahí, mi Lex. Mira, obviamente no nos íbamos a salvar de que hubiera multijuegos para Nintendo. Ahí tenemos 31 juegotes. 31 juegos, el cartucho se ve súper chino, güey. Ajá. Súper, súper chino. A ver, dale la vuelta, mis Eus. Ajá, mira, trae este, Jackal. Buenos títulos. Ahora, hay algo muy interesante porque salió este cartucho. Si ustedes tienen de estos cartuchos, tienen joyas raritas. Porque esos juegos también están dentro de la línea, obviamente, legal y ilegal. Pero estos juegos sí son raros entre los coleccionistas y son buscados. Ajá. O sea, que de suerte, a lo mejor un día se los están vendiendo como piratas y pues realmente... Sí, vean detrás el troqueleado y todo. O sea, está bien hecho ese juego. Y todo tiene marca registrada. Exacto. Y viene en japonés y viene en inglés. Ok. Patente pendiente. Y si no estoy mal recuerdo, este juego anda como en unos 200, 250 dólares. Así es. Así es. Ajá. Ahora, últimos ejemplos que tenemos aquí, mi Lex. A ver, ahí tienes... Ya nada más esto para medio cerrar un poquito. Estamos hablando mucho de los EPROMs. En algún momento lo que sucedió es que obviamente las compañías... ¡Ajá, perro! A ver, pásame esto si quieres, Miseus. Ahí está. Esto, se van a preguntar, ¿esto es oficial o chino? Es oficial. Y es algo muy, muy, muy raro, Lex. Porque, a ver, explícanos. Porque eso básicamente es un prototipo. Eso lo que hacían es que las compañías decían, ah, bueno, vamos a trabajar sobre la base de, en este caso, que es solo JTN. Vamos a... Tenemos un, este, volver al futuro. Pero lo vamos a transformar en una LED-3. Entonces utilizaban la misma placa base y cambiaban los EPROMs para irlos trabajando. Esto lo hacían con un, este... ¿Cómo se llama? Un esmeril. Sí, para recortarlo. Porque obviamente era más fácil que le fueran cambiando los EPROMs. Porque entre la empresa... De hecho, si lo ves aquí, a ver... Ah, nada más tápale esa madre. Aquí, ¿no? Sí, para que no se vaya a borrar la información. O sea, sí está hecho así como que lo hicieron con un Dremel y ya así al ching su madre. Es que esto, si los pones a la luz directamente fuerte, borra la información. Esto lo utilizaban ellos porque decían, a ver, estamos trabajando a alguien 3, ok, ¿qué crees que hay un error de sonido? Ah, entonces quítale el EPROM, modifícalo, arréglalo, se lo volvían a colocar y lo volvían a probar. Son cartuchos de prototipo. Este es un cartucho de prototipo que probablemente, pues ahí alguien lo usó para probar cosas. Así es. Ahora, NES, vamos a abrir, mira, hay dos casos de NES para abrirlos, mi LEX. Tengo aquí abierto uno que es un caso muy en específico. Ahí te voy, mi Zeus, mira. Ok. Gyromite es un juego, podríamos decir, medio común. Obviamente se jugaba con Rob, ahí con el robotsito. Pero, cuando ustedes lo compren o algunos juegos de NES que compren van a notar que está un poco más pesado. Sí. ¿Por qué? Ábrelo. Hay chalomisera. De hecho, la primera pista que se van a dar es de que no tiene broche, ¿no? Exacto. La segunda es cinco tornillos. Tiene cinco tornillos. Hay una tercera. Eso quiere decir que es primera edición y las primeras ediciones tenían algo muy especial. ¿Cuál sería la tercera? El robot. El robot del segundo tiraje es un rosita, más clarito, y este es morado. Ok. Pero aquí vemos algo muy interesante que tiene muy pocos títulos de Nintendo. Este trae, o sea, híjole, es un Transformer ahí medio extraño. Porque trae un adaptador, o sea, podríamos decir que el juego está aquí arriba, ¿no? Ajá. Podríamos decir. Y aquí abajo le pusieron un adaptador, el mismo Nintendo, para que corriera en consolas americanas. Ajá. Y esta parte de aquí abajo, pues, ya es nada más la traducción del juego. Esos, ahí, Lex, ¿quieres verme? Es que quiero que muestres primero lo que está bajito de todos estos, los que están abiertos. A ver, ahí te va. Aquí cabe mencionar que este es un adaptador oficial de Nintendo. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran vendido, no? Ajá. Ahora, no solamente sucedía eso oficialmente. Aquí les voy a mostrar un juego muy amado por todos. Que es City of Charlie. Esta madre ni existe. Exactamente. Este no existe americano. Para nada. Es una carcasa. Es una reproducción. Sí, pero aquí tenemos reproducción de la reproducción que les acaban de mostrar. Básicamente, si lo hizo Nintendo, obviamente las copias también lo pudieron. Aquí está Nintendo oficial. Este adaptador es oficial de Nintendo. Este es... Aquí está, si no me recuerdo, creo que esto es soldado, ¿no? Está soldado. Ese no se puede desmontar. Esto sí lo puedes desmontar. Eso se puede desmontar. Vean. Esto sí se desmonta. Aquí vemos. O sea, que yo podría, o sea, por ejemplo, mi Lex... Puedes poner un juego de Famicom arriba. ¿De Famicom? ¿De Famicom? Va al revés, va al revés. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Están ahí. Acá, vean, por ejemplo, quítalo, mi Zeus. Por ahí habíamos abierto, de hecho, uno. Y pueden ponerle un adaptador. O sea, obviamente esto... No, tendrías que poner la pura pastilla. La pura... Por ahí abriste... No, no abrí nada. 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 Pero, o sea, básicamente lo pueden usar como un adaptador. Pásale el de la fiesta de los Marios, que está ahí adelantito. No, ese está cerrado. No, pero ahorita lo abres, Zeus, para que te lo abra. No, voy a abrir, Zeus. A ver. Este, recordemos... Son broches. No tiene nada. Son broches. Aquí es pura pinche fuerza bruta. Van a ver así. Joder, eso... No mames, ¿no? No, de estar pego. Hace ratito abrí este es uno. Hay un Megaman por aquí. A ver. Creo que fui uno... Ajá, abrí este es un... Este, el Rockman 7. Ya está. Este, bueno, yo lo volví a cerrar, pero... Ah, perfecto. Ahí está. Bien. Ahí. Entonces, ¿podrías jugar Family en un NES? Sí, en Nintendo. Family, Famicom, puedes jugar cualquier... No lo voy a clavar porque soy menso, pero... Pero sí cabe ahí la pastilla. Esto cabe aquí la pastillita. Ahí está. Ok. Entonces, ahora... Ya abrimos un cartucho. Ya les explicó Lex. Ahí si quieres... Oh, está difícil de clavar esto. Ahí está otra vez. Ahí está. Mira, para ir redondeando, pásame esos dos últimos que tenemos ahí. Estos también son repros, podríamos decir. Son cartuchos de reproducción. Medio bien hechos, ¿no? Sí. Podríamos decir. Esto, digamos, aquí, obviamente, aquí les mostramos otra cosa más, que es un juego que hubiéramos deseado que hubiera salido en América. Y nunca llegó. Nunca llegó. Pero, pues, eso no fue como para que el ingenio, este... Pues, ¿qué será? Chino, taiwanés, mexicano, incluso. Este es más hecho acá en México. Exacto. Es una placa original con unas E-Proms grabadas. Ajá. Y eso hace que no solamente el juego fue puesto para que funcionara en tu Nintendo, sino que está traducido. Entonces, ahí la información también se la pueden poner. Porque la placa aquí vemos tiene el logo de Nintendo. O sea, es original. Entonces, mutilaron una placa original. Así es. Es mitad original. O sea, toda la placa, la base, es oficial. Y esto ya son grabadas ahí. Sí, pues, aquí tenemos el chip de MMS. Ah, y que también hay una lista de cartuchos que solo son compatibles. O sea, tiene que tener una placa especial para poder montar ciertos cartuchos. El caso más popular es Batman Joker. Y para hacer un gimmick. Para hacer un gimmick. Ok. Y por último, aquí tenemos otra cuestión. Esto es un cartucho que jamás salió a la venta. Ya estaba terminado. Exacto. Cuando iba a sacar Capcom, a la mera hora dijo Neil, ya Neil, ya se murió Nintendo. Y California Racing. No salió. Pero eso no detuvo. De que alguien se la ingeniera dijera, pues ya juego. La ROM ya está terminada. Vamos a ponerla. Y ahí ya es. Ah, ese sí se ve interesante. Eso sí ya es otra cuestión muy distinta a lo que lograron hacer. Vean, chequen, chequen. A ver. Zafate, ahí está. Ahí les va. Una, dos. Oh. No, pues ese ya está puentearon ahí. Ajá. Está todo Frankenstein ya. Eso sí, ya es un Frankenstein, pero ese es para meter e inyectar una ROM sobre un juego que jamás, pues, existió realmente. La placa también es oficial. Ajá. Esta es la que regrabaron. Y soldaron. Y le pusieron este... Unos cablecitos ahí para transmitir todo. Y ya, pues, lo último, miren esto. Esas son curiosidades. Esta ya es una curiosidad porque las placas están muy bonitas y bien hechas. Hay un mercado para gente que le gusta comprar reproducciones de algunos, por ejemplo, juegos japoneses que nunca salieron aquí o juegos nuevos que alguien desarrolló para el NES. Este es un cartucho, podemos decir, curiosidad. Se llama 8 Big Christmas 2014. Y lo que hacen ustedes es que si ponen este cartucho en un NES y un ROM, hace que el ROM baile. Exactamente. Y el cartucho prende lucecitas y todo. ¿Por qué le pusieron una modelo a Gilex? Se mamaron. Se mamaron. Pero esto es más parecido. Esto es como más desarrollo indie, podríamos decir, para el NES. Indie casi. Como lo que ha hecho 8 Big, básicamente. No, 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 no. Ahí te va a corregir. Bueno, pero 8 Big sí compra licencias. 8 Big tiene las licencias. Entonces, esos sí son cartuchos oficiales y son cartuchos originales. Tal y como está pasando con Limited Run, que ha estado sacando cartuchos de NES, que pagaron la licencia y produjeron el cartucho. En este caso, pues no tienen una licencia ni nada. Entonces, es más un desarrollo independiente. Lo que está padre es que es una placa dedicada. No es una placa montada sobre otra. De hecho, te ocupa el máximo. Está muy pesado. Esta eso me gusta, se ve bonita. Pero ahí está. Mira, para irnos ya finalizando, obviamente, Nintendo. Ok, a ver, tenemos algo bien bonito. Básicamente, si tú decías, ah, yo quiero jugar mis juegos en mi Nintendo, ¿cómo le hago? Pues tenías que ponerle este adaptador. En el caso de que tú quisieras un cartucho en el Nintendo en Family, ese era el adaptador. O sea, al revés de lo que hicimos. Y este se colocaba, curiosamente, al revés. O sea, te das cuenta porque viene el filo aquí y así es como se colocaba y terminaba quedando a espaldas. No quedaba de frente, quedaba al revés. Del Famicom. Y ese es para Family. Y este listón. Esa es la contrario. Ajá, este listón era para... ¿Le colocaselo? Lo ponemos aquí. ¿Y está? Y esto quedaba así. Así. Ahí metido en el Nintendo. El listón era para que tú lo pudieras sacar porque obviamente no tenías manera de agarrarlos. Y después quedaba todo chamagoso, güey, pinche. El listón. Qué horrible, Lex. Oye, pero NES, ahí vamos. Ahí vamos. Ahorita venimos. Ahora sí, mi Lex, a ver. Aquí tengo dos cajas de Super Nintendo. Una es original, la otra es Pirates. Ay, este es original. La otra es reproducción. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Obviamente, no nos podemos ser tan mensos porque sabemos cuál es la original. En este caso, Super Metroid es una caja original y esta de Super Mario RPG es custom. Ahora, diferencias. Las grandes diferencias siempre es el acabado. Este es un acabado un poquito más mate. Mate. Y generalmente la reproducción es mucho más brilloso. Y siempre les fallan los rojos, ¿no? Los rojos siempre o son más contrastados o son un poco más luminosos y todo el asunto. Ese es lo primero con lo que se pueden fijar. Lo segundo, si las abrimos aquí en Miseus. En este caso hicieron bien la reproducción porque abren hacia el mismo lado. Hemos encontrado reproducciones donde abre hacia el otro lado. O el remate lo hacen por arriba. O hacen el remate diferente. Aquí el material es de un cartón, de cartoncillo, como de cartón de huevo, como lo dicen aquí. Y ese es más cartulino. Es más cartulinoso blanco. Que hasta eso, mira, quiero mostrar este detalle. Esta reproducción tiene bien el ángulo de las pestañas. O sea, no es un bill que corte rectangular. Sí, lo redondearon, de hecho. Rectangular. Pero está bien hecho. Está bien hecho. Ok, ok, ok. Ahora, lo segundo. Haz un unboxing. Ok, sí, unboxing. También, o sea, es más, pasan aquí las cajas. Estas ya vimos que es una caja reproducción. Pero lo segundo, este, mira, esta trae ahí su papelería oficial. Ok. Los dos cartuchos, estos dos son cartuchos. Los dos son originales. Son originales. Los dos son originales. Ahí nomás. Afuera. Estos ya los analizamos hace rato. Ok, este cartoncillo, que es el que viene dentro de los juegos de Super Nintendo, este es un cartoncillo original de 1990 y tantos. Por ahí, el Lex nos decía, siempre este acabado es como de este, como grisecito. Tiene una cara brillosa y otra es más de cartón. Como de cartón. Ese sí es un trabajo totalmente nuevo. Ajá. Que está todo en blanco. Y hay otra todavía, inclusive. Mira, aquí podemos mostrar las tres. Ahí está, mira, ponla. Se van a dar cuenta de el color, sobre todo de estas dos. El color que es más como cartón... Gris. Gris o es este... Ay, se me fue el nombre. Ya se le olvidan las cosas. Pero aquí tienen pirata. Bueno, ni siquiera dice el pirata. Es repro. Repro custom, repro custom original. Así es. Este es cartón tratado. Por el color bajoso. Por el color, por el color. Este ya es reciclado. Míralo. Ahora leen. Sí le sabe a los suajes y todo eso. A ver, otra cuestión que estamos viendo, por ejemplo, aquí, es que este es ligeramente más delgadito. Ajá. Aquí vamos a ver las... Contra eso. Este, de hecho, a pesar de ser una custom, la verdad es que está muy bien hecho. Ahí vemos el tamaño. Ahí vemos el tamaño. Justo, justo. Ahí está. Un poquito más grande. Entonces, así pueden, o sea, identificar cajas custom o repro de Super Nintendo. Ya, nada más para hacerles otra vez el recalque. Si ustedes van... O sea, este hicieron bien porque abre hacia aquí abajo. También trae manual, ¿no? Este trae un manual aquí, este, también una repro. Que también ahí generalmente lo que les falla son los colores. Ahí está un original. Y sí, aquí los colores, pues se le fueron a la chingada, ¿no? Ahí en el... Se nota más aquí. Ahí. Eso. Ahí se nota bastante. Estos tonos. Y acá, por ejemplo, este de Super Metroid, sí es un manual original. Acá tiene un poquito mejor los colores y todo. Este no se nota tanto porque es más... A ver, mira, por ahí estaba... Lo de cómo jugar, ¿no? Control. El control, el control, el control. Ah, es el del control, a ver. Aquí está el del control. Ese. A ver, dale, mira. Ahí está. Puedes ver el contraste. Sí, se nota muy diferente, ¿no? Pero ahí está. Esto es para que ubiquen sus cajitas. Si es que les quieren vender una caja original o una caja custom. Ya si... De entrada, si ustedes ven que abre hacia afuera, hacia arriba, ya es piñatona. Otro detallito que acabo de ver ahorita rapidísimo. Lo que es esto. La pestaña esta está más gruesa que lo que debería ser. Ah, pásame tu Super Metroid. Ahí está. Ahí veo. Esta es una pestañita... No, el X trae un ojo de halcón para ubicar cosas, pero... Pero... Chido, ¿eh? Pero chido. Ahí está. Cajas de Super Nintendo. Desafortunadamente, ya encontrar juegos así con su caja original... Es difícil. Empieza cerca de ser más difícil, pero... Es válido, mira. Si tú tienes un cartucho bueno y dices, no quiero que ande encuadadito por la vida y que se me vaya... Pues le compras una caja custom, ¿no? Y lo guardas, exacto. O sea, tampoco es algo malo. El chiste de esto también es que cuando lo vas a vender, aclares, ¿no? Que es una red pro. Ah, mira. Y justo. También te pueden llegar a vender lo que son las etiquetas. Eso es lo que mencionamos hace ratito. Ahí están. Ok. Ok. Va, va, va. Chido. A ver. Vamos a ver. Este va todo aquí. Vamos a guardarlo. Vámonos. Aquí queda. Ahora sí, mi Lex. Entramos un tema bastante escabroso, bastante complicado. Vamos a hablar un poquito acerca de Game Boy. Sí, Game Boy Advance. Va a ir pegada esto a esto. Entre todos estos, hay juegos piratas, hay juegos originales, hay juegos japoneses. ¿Cómo? La primera, ¿cómo ubico cuál es pirata, Lex? O sea, de las primeras marcas visuales. El acabado de la portada. Y generalmente una portada de un cartucho pirata siempre va a estar muy estropeado, salvo ese que está mostrando tierra. Pero, por ejemplo, ve este. Cacapura, eso. Ve esto, que incluso ni siquiera esta portada es. Sí, no. Ese es un piratón. Segundas. Ahora, aquí, miren. Este está bien fácil, miren. Aquí le vamos a dar el... ¡Wow! Ahí está, miren. Le damos aquí. Si ven este Wario, pueden ver que aquí arriba dice Nintendo Game Boy y la O. Está tachoneada. Tiene tachoneada. Generalmente todos los cartuchos piratas de Game Boy están mal en algo de la tipografía, traen ese tipo de detalles. O está plano como en este caso. Aquí no tiene tachado el la O. Ahí está. Pero, lo que es este no tiene la misma relieve. Lo que es este filito que se ve aquí. No lo tiene. Hay diferente, ¿no? Hay unas que el Nintendo está más separado, otras que está más junto, pero en este caso la O está, pues ahí tachadita, ¿no? Entonces, este ya quedamos. Este es pirata. El arte está un poco diferente al original. La O está tachada. Acá atrás, ¿no les falló tanto? No. De hecho, la portada sí es muy similar al original. Es muy similar. ¿A qué otro pirata traes aquí? Aquí está este otro, que también volvemos a lo mismo con la O, que es muy común que se vea. Y ahora muéstrales, por ejemplo, el original. Vean cuánta diferencia hay en cuestión de lo que es la relieve. Lo que les decía, que es esta parte de aquí, se siente como el hundidito, ¿no? Exacto. Como la curvita. Ese es un Malmania original. Y otra cosa que, por ejemplo, siempre van a tener un número de serie por aquí más o menos a esta altura, que puede ser un 15, un 12, un 05, etc. Pero todos tienen grabado ese número. Ok. Esa es una de las maneras. Obviamente, pues también gozamos de que hubiera multijuegos. Ah, pero era otra vez el multijuegos. Multijuegos de Game Boy. Oye, Alex. Eso es súper popular aquí. Bájalo, bájalo. Bájalo un poquito. Ahí está. Aquí en México es súper popular los juegos multijuegos, porque decían, ah, no tienes uno que tenga muchos. La fiesta de los Pokémon. Mira, pero incluso si los pones uno al lado del otro, mira aquí, puedes ver hasta donde está el troquelado de Game Boy, se ve diferente. ¿Ya viste? A ver, por detrás. Por detrás, te digo que por detrás no les fallaron tanto, tanto, pero sí. Quizá el punto de inyecciones más pequeñas. Ajá, pero de ahí no les falló tanto la chinaba. Ojo, también no vayan a confundir. Esto obviamente es un cartucho japonés. A ver. Ahora, los cartuchos, que es un cartucho negro de Game Boy significa, muchachos, que puede jugarse todavía en un Game Boy original o en un Game Boy Cocker. ¿En un blanco y negro? En un blanco y negro. Bueno, no te diría blanco y negro, más bien en los colores... De Dot Matrix. De Dot Matrix. Y también tiene capacidad para jugarse en un Game Boy Color. Tiene las dos cositas. Entonces, ese es un original de Game Boy. Y recuerden que también, por ejemplo, algunos como Donkey Kong fueron amarillos. Fueron amarillos. Los Pokémon, pues todos son azul, rojo, amarillo, plateado, dorado. Incluso, es más, ese plateado y dorado, cuando los chequen, a veces hasta se nota en el arte, como está impreso, o las chispitas, yo le digo que trae el cartucho. Ahí lo pueden encontrar. ¿Qué más tienes ahí? ¿Eso qué es? A ver. A ver, ábrelo. Vean lo que es básicamente cuando se abre un cartucho pirata. Volvemos a encontrar nuevamente con el famoso chacopote. Qué chinada, qué chinada. Y como son cartuchos que a veces utilizan batería, pues aquí, mira, no se lo resolvieron. Dijeron, ah, en lugar de soldar le pongo una cinta y ya está. Le pongo, mira, pásame el desarmador Milex, el amarillo. Vamos a abrir este cartucho original, que usa los mismos seguros que un Super Nintendo. Y que, creo que el NES. Aquí ya le quitamos este. Ahí está. Y deslízalo. Se lo deslizo para... Ponlo de frente. A ver, tú ayúdame. Ahí porque está. Y ese se puede quitar la tarea. Ahí pueden ver un cartucho. Ve nada más, güey. Pinches piratas ahí si no se esforzaron. Así, güey. ¿Sí? Está mamada. No, hasta con masking le pusieron ahí, güey. Se pasan de lanza. Entonces, también, ya saben, y trae ahí el chapupote, lo que pueden hacer, siempre carguen sus desarmadorcitos, ¿no, Lex? Es muy recomendable que carguen sus desarmadores. Y si alguien no les deja abrir el cartucho, luego medio desconfianza. Sí, porque también el buen vendedor que realmente quiere vender, va a animarse a darle cualquier prueba al comprador. Ajá. Y como les... Y realmente no importa que sea un cartucho de 100 pesos, si ustedes lo están buscando y lo quieren, no hay ningún problema. Toma, como vieron con tierra, ahorita que tenemos el cartucho de 12 euros. Ahora, tú recuérdales las puntas, ¿cómo se llaman, Milex? Las puntas le llaman Retrobeat, básicamente. Pero es el inverso, ¿cómo se dice? Ah, Torx Inverso. Torx Invertido. Torx Invertido, ahí está. Para que las vean. Ahí está. Las Gamebeat, famosas Gamebeat. Oye, qué chinada. Ya vimos Game Boy. Ahora, tenemos aquí... Ah, Advance. Híjoles. Game Boy Advance en México lo piratearon hasta donde se pudieron. Todo lo que se pudo. Todo lo que se pudo piratear, lo hicieron con Game Boy Advance. Advance, lo primero, creo que por aquí tiene el ex... Mira, tenemos dos Metroids aquí. Ah, este está bien evidente. Mira aquí. Este es un Metroid pirata. Pueden ver que el arte está bien, bien culero. Ese es el... Y ahí está el Metroid original. Aquí lo que vamos a intentar a ver si se alcanza a ver es que todos los cartuchos originales de Game Boy Advance, de este lado, generalmente en esta zona, donde está mi dedito tocando, hay un pequeño troqueladito ahí con unas letras o unos números. Pero si ustedes encuentran... Es muy raro el caso de un cartucho original que no se noten esas letras porque a lo mejor... A la hora que la... O sea, es un caso muy en específico, pero a la hora que la que les hizo el sello a lo mejor no lo marcó bien. Pero en su 99.99% todos tienen unas letritas aquí de este lado que se ven como marcaditas. Lo segundo, chequen también siempre la tipografía de aquí arriba que dice Game Boy Advance. Hay veces que los piratas se ven con otras tipografías muy diferentes. Y del lado de atrás, mira aquí este lo podemos poner así. Se puede notar hasta en la calidad del troquelado a veces. Este está más planito, este de acá, y este está más hundidito. La siguiente prueba de fuego. Vámonos a la carnita del asunto. Mientras, por favor, ábrelo. Yo voy a ir abriendo este. Y les muestro este. Básicamente la pila que luego les ponen es de una calidad muy cuestionable. Las pilas que les ponen a los juegos de Game Boy. Y sobre todo mucho juego de Game Boy Advance de última generación ya ni siquiera trae pila. Ya funciona con un circuito como ahorita nos va a mostrar Tierra. Si quieres enseñarnos el tuyo. Igual deslizamos hacia abajo. Ahí está, lo abrimos. Ahora, siguiente diferencia, miren. Este, esta es la más notable. Cuando ustedes van a comprar un cartucho de Game Boy Advance, esa parte que dice Nintendo, si ustedes lo ven así como del ladito del cartucho y alcanza a ver en Nintendo, quiere decir que es original. Aguas. En eso, debo decirles que ya salieron, por ejemplo, y el más común es el Pokémon. Ya sea Pokémon, Esmeralda, etcétera. Que tienen la serigrafía de Nintendo, pero la letra es un poquito más delgada. Ya lograron hacer eso que diga 2002, Nintendo, etcétera. Pero con un tipo de... De letra diferente. Ok, entonces para que estén ahí buzos, buzos, caperuzos, ¿no? Acá pueden ver que ni siquiera dice Nintendo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo aquí esa batería. Por ahí, a ver, ¿qué otro jueguito? Uno con una batería original. Si quieres, Mega Man. Ese, si quieres, ábrelo. Tiene aquí. A ver, está mientras lo hago. Ahí, ábrelo. Acuérdense, para guardar sus cartuchos, se desliza por aquí así como... Oh, no puedo, güey. Estoy inmenso de Zeus. A ver, ahí te ayudo yo. Yo si quieres, vean, píndolos de Mega Man. Aquí, lo que les comentaba, vean lo que es la diferencia entre la cuestión de las pilas. No todos los juegos ya venían con un circuito integrado para que tú pudieras ahí salvar, sino que eran pilitas que tenías que intercambiar. Son muy pocos, ¿no? Los juegos que... Estas pilitas tienen como una especie de colmillitos aquí en medio que se ajustan a la pila y es complicado de cambiar por eso. Es soldado eléctrico. Exacto. Entonces, por ejemplo, estas pilas, si ustedes a veces quieren cambiarlas, ya hay quien te las vende, pero con todo y el arnés, que es esta pieza de acá y la de acá, para que simplemente esta pieza salga completa y la puedas volver a resoldar con todo y el... Pero necesitas conocimientos de Cautin, ¿no? Básicamente. Miren, acá tenemos cartucho. Mira, este cartucho pirata, de Game Boy Advance. Es este. Es este de acá. Pero sí, este hasta el arte está... Sí, es diferente. ...vergueado. Este de Salt Lake City también es piñata. Sí, todos esos son piratitos. Aquí vemos el original. Este es el original. Este es otro piñatita ahí de... de las olimpiadas de invierno. Este es un japonés, que sí es original. Ahí está. Y, por supuesto, cualquier juego que sea muy popular, este es uno de los juegos más piratiables que pueden encontrar. Este es original, pero tenga mucho guado. Ahí está. Ahí está. Tenga mucho cuidado, sobre todo, con este tipo de cartuchos. Hay veces que algunos... Lástima que no traigo aquí. Ah, no, pues sí. Básicamente el mismo método creo que sirve de ejemplo. La carcasa es de un color gris más este... Déjalo, vamos. Mira, aquí van. Lo ponlo aquí abajito. Ahí está. Ahí está. Ponen junto el cartucho, el que tú traes. ¿El pirata? Sí. Vean el plástico. A ver si se alcanza a notar, pero es un gris más este claro. Ajá. Ok. Mira, se nota más en este de Salt Lake City. Mira, en este. Tal vez. No, muy poquito. Muy poquito. En vivo sí se ve un poquito más. Este de Rayman, tal vez. Ay, aguas, aguas. En este sí se nota más, mira. Ahí está. No, este Rayman 3 es más pirata que Jack Sparrow, güey. Ese sí está bien pirata, güey. Acá atrás más o menos les quedó bien. Mira, aquí el ángulo de la luz justo nos va a mostrar. Ahí un poquito. Ahí se ve. Pero si les toca ver un cartucho muy gris, pirata, ¿no? Pirata. En cuestión de cajas, casi ya no hay repro. Bueno, sí hay repro de Game Boy Advance. Sí, sí hubo muchas. Mira acá. Bastantes. Pero ahí sí, últimamente han sido muy claros en decir esto es una repro, ¿no? Este es un cartucho original de Game Boy Advance. ¿Lo abro? Este, ahorita al ratito lo abrimos. Ahorita lo abrimos. Pero ahí está, mira. Todavía algunos hasta con su etiquetita aquí de la importadora. Ahí lo pueden encontrar. Pero Game Boy Advance, cuidado. Cuidado, porque ahí sí está bien cabrón la piratería. ¿No, Milex? Mira, enséñales también esos de Zelda. Ah, mira. Esta es una gran diferencia. Estos dos son originales. Fíjate. Pero la diferencia son los tirajes. Para que no se los... O sea, más bien para que ustedes chamaqueen, yo diría. O sea, este Zelda, que es el Oracle of Ages, es uno de primer tiraje del juego. Y lo que hace es que se ve como brillantito. Sí, tiene un acabado dorado. Que brilla, ¿no? Para el relieve, chiquito así. Este Zelda, Oracle of Legends, no lo tiene porque es un tiraje más nuevo. Pero los dos son originales. Entonces, según yo, son más caras estas ediciones, las que brillan, que las que no brillan. Pero también es raro encontrar ya las... Ya, cualquiera de las dos. O sea, de todas formas que lo tengan. De hecho, se ve... Aquí están a ver como espejo. La misma recomendación que dimos con las cajas de Super Nintendo. Si ustedes ven que no es el cartón, no es de un color como opaquito, como de este estilo, van a encontrar una caja que está espirata. También si se abre para el otro lado, espirata. De adentro, podrían decir que los... Mira, por ejemplo, este ni siquiera... Puede cambiar. Este ni siquiera... Este ya está todo así. Trae sujol de este ahí interno. Interno ya está pegado. Este todavía lo trae separado. Entonces, ahí sí tengan mucho cuidado. Con Game Boy. Y Game Boy Advance aplica igual. Y Game Boy normal aplica igual. En Advance abunda la piratería. Así que ahí sí tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Ahí está. Ahorita regresamos con más. Nota rápida, Milex. También hay memorias originales y memorias piratas. Tanto de Play como de Nintendo 64. Incluso de GameCube. Esas sí son muy fáciles de identificar. Yo te diría de aquí. O sea, el de 64, facilísimo. Esta es la pirata. Todas las originales de Nintendo son grises. Así es. Yo sé, no hay de otro color. Y tiene la etiquetita aquí. O sea, estas no hay pierde. Incluso cuando te las vendían, aquí te vendían unas estampitas para que les pusieras un texto así como aquí guardé tal cosa. Y estas son del jefe. Son del jefe azteca. ¿Qué es esto, güey? Del Big Boss. Pero ahí como de un nativo americano. De hecho, mira. Ábrelo para que ya enseñemos rapidísimo nada más cómo vienen por dentro. Ah, esta está abierta también. Ya está abierta. ¿Cómo la abro esta? Nada más gírala. Ahí está. ¡Oh! No te preocupes. Mira, ahí está el acabado. Como pueden ver, pues la calidad sí pega. Sí pega. Algo interesante que tenían. Algo interesante. Exacto, es lo que te voy a decir. Este botón más que nada es porque éste eran cuatro memorias en uno. Entonces, dependiendo de tu colocaras el botón, tenías este... Para cuatro archivos, ¿no? Ajá. Ese es lo interesante. El problema de estas es que con el tiempo sí se terminaban volando. Es el único negativo de estas. Mala calidad de los... Mala calidad. Ahora, con PlayStation, es un poco más difícil. A ver, ahí la pregunta es ¿cuál de esas es pirata? Esta. No. ¿No? ¿Ese es Noted Party? Naki. Naki. Bueno, pero no es la... O sea, hasta donde yo... Mis memorias no me... Entonces, ¿esta gris? No. Ah, cabrón. Esta. ¿La verde? Sí. ¿Te das cuenta por el acabado del plástico que es más brilloso? Estos son como mate y estos sí es muy... Gíralas, voltealas. Esos que son transparentes, pues ahí se va a ver luego luego. Y el chapopotazo. Ahí se ve el chapopotazo. También, ¿no? La fuente también aquí. De adelante. De ese memory card. De ese memory card. Exacto. Aquí está Folky, también anda aquí en el curso del ex. Ahora, lo que yo he visto mucho es muy común encontrar piratas grises. Mucho. Donde lo que cambia mucho es la separación entre memory card y PlayStation. Como dice Folky, las tipografías de memory card son... Le han metido yo creo que hasta cursiva en esas madres. Es muy común encontrar piratas de PlayStation, pero ahí sí chequenla con mucho cuidado. Las originales siempre van a tener atrás esta etiquetita que como que medio brilla un poquito ahí el texto para que le chequen. Y acá lo que decía, luego está mal registrado el logo o están más separadas estas letras. Entonces, con memory cards, desafortunadamente, cada vez es más complicado encontrar originales. Pero todavía hay. Te encontrabas con un conflicto cuando tenías memorias piratas de Play 1 porque cuando tú tenías tu Play 2 y querías jugar juegos de Play 2. No las jalaba. Esa también puede ser. Mira, aquí se nota este... Chapopotazo. El chapopotazo. Mira, ahí están los chapopotazos. En esta no tiene chapopote, ¿no? Esta no tiene chapopotazo. Esta es una original de otro color. Esta es una original gris. Esta es una piñata verde que hasta el material se siente como más culerón. Y como dijo Folky aquí, el memory card está puteadísimo. Y esta Lex que es... Esta es una third party que podríamos decir que ni original ni pirata. Pero tiene aquí su chapopota. Tiene la licencia, ¿no? Tiene la licencia, exacto. Para poder hacer eso. O sea que las third parties aplicaron la piñatona, wey. Pusieron ahí su chapopote. ¿Y cuáles duran más, Lex? Las originales. Las originales. De hecho, estas todas tienen mis archivos. La pirata creo que ya están en las últimas. Ya están en las últimas. Porque me costó mucho trabajo que me funcionara. Para que te leyera. Teneré mis archivos de hecho de ahí para otra memoria aprovechando que las tuve en la mano. ¿Y la third party? Sí funciona todavía. Las de... Mira, por ejemplo, las de Gamecube. Creo que por ahí tenemos unas de Gamecube. No estoy muy seguro. A ver, Milex, ahí chécale. Ahorita viene Lex. Ahora sí, Milex, mira. Esta es una de 256 de Gamecube. 251. 251. Porque Nintendo, qué raro, porque los bloques eran diferentes. También cuando ustedes la compraban tenían aquí etiquetitas que le podías poner. Hay incluso unas especiales de Animal Crossing que ya venían con el juego. Esta es una original. Van a encontrar tres versiones de la tarjeta de memoria de Gamecube. De 59 bloques que es gris, esa de color negro que es de 251 y la blanca que es de 1080. Como color waver. La blanquita es de color. Esa es de 1080 bloques. Es como gris, blanca, waver. Sí, no, la gris. La gris, la más chiquita, sí. No, la de 59. La otra, la de la más capacidad es blanca. Totalmente blanca. Y luego hay unas también third parties acá que hasta le pueden hacer ahí meterle una SD para que graben. Estas son unas third parties. Otra vez estamos en la mitad de la línea como la amarillita esta, ¿no? Sí, sí, sí. Entre sí y entre no. Ok. Ahí está. Para que vean ejemplos, pero estas igual funcionan bastante bien y aparte pueden ir y llevarse sus archivos a su compu. Para hacerles respaldo que eso, imagínense, era el sueño de todos. Es archivo corrupto. Corrupción. Adiós a mis 100 horas. Pero memorias, ahí estamos completos. ¿No? Ah, güey. Así es. Ahí está. Ahora sí, mi Lex, ¿esto qué es? Todo eso es original. Todo eso es original. Muchachos, en México fue muy común, súper común, encontrar piratería en 342 presentaciones. Todas en bolsita de celofán. ¿Qué pasó? No, no, ¿ves esto? El X tiene unas piratas un poco más producidas. A ver, vamos a ver, pero el interior, ¿qué tal está? Nada. Ah, perro, está serigrafiado. Lo primero, todo, cualquier cosa que encuentren ustedes, muchachos, o sea, ese serigrafiado está bien en extremo, pero en cuanto a cajas, cualquier cosa que encuentren que tenga el arte en blanco atrás, pirata. No es manual, Segundo, la trajita esta, la mayoría eran transparentes. Transparentes porque traía arte generalmente. Traía un arte atrás, esto ya es un disco genérico, un compact disc. Las impresiones siempre se notan medio gastadonas, medio no del color y todo. Como si fueran copias de papelería. Exacto, son como copias de papelería. Este es un Megaman X4 pirata. Mira, aquí también. Este es un Megaman 8. También piratita. Piratita, que lo que se puede ver, si lo, a la madre, no, pues ve este, le pusieron aquí. Trae un Megaman Legends, pero más que nada, lo que quería mostrarles ahí también, es que había diferentes tipos de piratería. Mira, ese sí le pusieron el arte ahí, pero lo que es el serigrafiado de Megaman Legends, véanlo. Y aparte, si tú volteas ese disco, es plateado. Y se ve ahí, se ve hasta la pista ahí donde está grabado. Esos eran los mejores copias piratas que había. Esos y los de color negro. Ok. Porque ya después sacaron las de... Ah, mira, acá hay unas, mira. O sea, ya hay unas. Mira, este es un juego de Dreamcast pirata, donde ya, así, te los vendían en un CDR, así, solito, así ya sin arte ni nada. Pero mira, voltealo otra vez. Vean. Estos eran más difíciles que te llegaran a fallar, y estos eran más amables con el hacer. Si hablamos de lo que cabe. De lo que cabe, ok. Este es... Este pirata. Este es una chinada. Que vean, hasta el arte está al revés. O sea, chequen. Para que lo vean. Está. Este sí se pasaron de lanza. O sea, ya está aquí, se ve también la grabada. Y todo. Pero piratería de disco, es muy fácil de encontrarla. Originales son... No nos podemos ir sin decir algo que era tremendamente popular. Y todo el mundo que llegó a consumir piratería. A ver, ponlo por acá. Esta, la marca. Players. Ah, la Players. Uy, cómo no. Sí. Sí, la que trae el logo de los Pacers. Si encuentran cualquier caja que tenga este logotipo de aquí abajo, es piñatón. Vean, aquí no mames, hasta allá de otro color. De fotocopia. De fotocopia, ya el serigrafiado. O sea, Wicard piratería de disco es muy sencillo. Discos originales, ya se la saben, son negros, son blancos. Digo, este... Del color, pues, ¿qué dirías tú? Del color normal de un CD. Sí. Pero la mayoría, hay muchos de color negro. Ahora, eso no se quedó solamente en PlayStation. Mira, aquí tenemos unos ejemplos. Mira, hay también, hay disco pirata de Gamecube. Ahí está. Tú dirías que este es pirata. Ese se ve muy original. Se ve muy original. Pero, ábrelo. Ábrelo. A ver. Ah, no mames, no mames. DVD 12. De cuando eran BCDs y la información no cabía en un solo disco y te vienen en dos. En dos. Luego, por acá, ¿qué tal? Pues, ¿sienes popular? Pues, obviamente, esto era tremendamente popular. ¿Qué es pirata? Nueve. No mames. Ni siquiera el arte está. Ya vi, güey. Es que no lo está. Ni siquiera llega a ocupar la caja completa, güey. Uy, le pude haber vendido unos a la tierra, No sé. luego, mira, y abajo, pues, trae ahí un disco, un DVD regrabo, bueno, ni regrabo. Un Matrix, un Matrix. Hay un Matrix con Gears of War de 360. Y no confundir con ediciones que luego mandaban. Este es un prototipo. Este es un prototipo. Este es un prototipo de Play, ¿no? Ajá. Entonces, aguas, también hay cuestiones de ese tipo. Y pues, obviamente, hubo 360, hubo Wii, o sea, lo que quieran de piratería. Lo que, de disco, pues, si alguien llega y les dice, este es original, chavo, pues, no va a ser original. Te trae la fiesta de los celdas. Es como el Mario 8, pero la fiesta de los celdas, obviamente, esto está más pirata. Esta, según yo, es la, basada del arte del japonés, güey, porque es el americano, el europeo. Ah, el pal, porque el que vendieron aquí, venían unos cartoncitos. Un cartoncito así, más cortito. Pero disco, pues, muy fácil ubicar pirata, Milex? Por ahí tenemos un ejemplo. A ver, ¿de cuál? Esta sí es trivia. Esta es una trivia. Tenemos ahí los juegos de veros ahí al lado. Se pone sabrosa esta. Acá te paso la fiesta de los celdas. Aquí que están diciendo, no, no, está bien obvio. A ver, aquí, trivia. ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el original? Tienen cinco segundos para contestar. Cinco. Mira, le dan pausa, y ya luego dicen que este fue. Ok. Regresamos de la pausa. Yo creo que el, híjole, a ver, este es el original. Ok, a ver, vamos a ver por qué, por qué es el original. A ver, una, o sea, obviamente, tal vez en cámara no se nota, pero la impresión de este está un poquito más puteada. Está como más opaquita, como ahí, ahí está Folky. Ok. Acá se ven más definidos los bordecitos de la ilustración. Vamos a ver si tienes razón. A ver, ábrelo. Efectivamente, le atinamos. A ver, abre el otro. Vamos a abrir este. No, no mames. Está más chino que nada. Sí, pinches letras aquí. Imagínate, te lo venden haciendo una bolsita de celofán y todo, dices, ah, no mames, me engañaron. Entonces, ábranlos también, ábranlos. Costaba mil baros, este costaba cuatrocientos. Obviamente. Sí, se parece el graffiti a este, a este. Chingo, güey. De hecho, según yo, aquí lo que hicieron es, evidentemente, agarraron una caja del browser. ¿Por qué agarraban del browser, Zeus? Porque era el más común, de hecho, es el que más abunda, y si lo llegan a encontrar, pues es el más barato. Ok, contraportados, no lo enseñamos, pero ahí es más. Ah, ahí sí, ya, ya. Ya veo los colores totalmente deslavados de uno y de otro. Este es el original. No, y el disco original dice G de ROM abajo. Exacto, mira, ábrelo. Mira, ese, ese, me travesa, oh, Jet Set, Jet Green Radio. Ah, aquí, híjole, a ver, ahora vamos a ver si lo puedes acercar. Ahí se ve la cara de Zeus. Ójale, 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 por ahí. Tiene unas letritas. Estaban en esta parte. ¿Qué crees que fue el que acaba de tomar? Un punto increíble que se nos estaba pasando, muy importante. La periatería, cuando empezó en PlayStation 2, eran grabados en CDs. Obviamente, estás comparando un DVD contra la información que puede traer un CD, y lo que hacían es que le recortaban incluso las escenas. Y algunos juegos... Le quitaron las cinemáticas. Las cinemáticas se las quitaban, y muchas veces, cuando, a pesar de que ya incluso entraron juegos en DVD, recordemos que hay juegos doble capa, como God of War, pues simplemente el juego no corría del todo bien. Órale. Oye, tienes ahí un ejemplo de algo más clasicón. Sí. A ver, miren. Tengo, fíjate que nos brincamos, curiosamente, ya que estamos en Sega, rapidísimo, multijuegos de Sega. También hubo. No confundir, porque, a final de cuentas, lo que es este, el formato del plástico del cartucho, son muy similares a la que hay en Japón. Es el Mega Drive. Ese sí es americano. Digo, si es japonés original, el otro no. Si los volteas se usa. Ay, hasta ni pesa nada, güey. Y este dice aquí, Taito. Ahora, ese es un ejemplo de algo medio decente, pero también incluso en cajas también llegaron a poner. Princess Yuki, que aquí se llama Yoshi. Princess Yoshi. Es que es prima de Yoshi. Vamos a ver. No, no mames. Se ve muy chiquino, Alex. Yoshi. Saludos. La mayoría de los juegos de Sega Genesis o Mega Drive piratas que encuentren, las impresiones van a estar siempre bien culeras. Y no traen nada. No traen nada de los legales. Y atrás, esto también, esto es muy diferente a un este. Y no traen ni tornillos. Y normalmente no traen ni tornillos. Es este. Ajá. Ya le agarró. Mira, y aquí sí. Eso es un e-pro. Muy bien. Pero obviamente sin ningún branding de Sega ni nada. Es piratería de la chida, ¿no? Eh. Va, va, va. De cuando se esmeraban con la piratería. Tiene por ahí otras cajitas, mi Lex. Esa es una trivia. De hecho, en Nintendo 64, también hubo piratería, aunque no lo crean, y la hay. Pero en aquellos tiempos era más difícil y más costoso que hicieran un cartucho pirata de Nintendo 64, que venderte el original, por eso no fue un tífero. A ver. Va otra trivia. Esto va a ser más complicado. Y. ¿Cuál es original y cuál es pirata? Y. No, no lo van a dar cuenta. Ábrelos. Ok. Los dos son originales. Los dos cajas son originales. Ahí sí no hay broma. A ver, este sí es original. Ahí vamos. Ahí sí. Ok. A ver. Se trae póster. No, pues los dos traen su póstercito. Eso todo es, la papelería es original. Sí. Eso todo es original. Todo eso es original. Sospecho de algo. A ver. Venga. A ver, vamos a ver más. Sí, ya. Aquí ya te das cuenta. A ver, muéstralos a cámara. El acabado del papel, uno es mate. No es que no se alcanza a ver. A ver, ahí. Ahí, ahí. Ahí está charoleando y el otro. Sí, acomódalos un poquito, bájales. A ver. Ahí, más o menos. Ándale, así como los ibas girando hacia el otro lado. Ahí, 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 ahí. Uno es mate y el otro es brilloso. Un papelito, ¿no? Y la calidad, de hecho, esta sí se ve que está bien pegada y esto se ve como que más el blanco. Está pegado chueco, puede empezar. Ajá. Nada más que muestra solito el pirata, si puedes, para que lo puedas. Súbelo un poquito más para que se vea. A ver. Baja, 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 baja. Tomar. Ahí. Ahí. A ver que sea. Ahí está. Más o menos. Es que sí, eso, fíjate que ya es un poquito más complicado, se tendría que ver en vivo, porque aguas con eso, la parte de atrás también es casi idéntica. Ajá. Pero si te fijas, si es fácil que te puedan engañar ahí. Que te metan un gol. Generalmente, para que no les metan gol con Nintendo DS, chequen las tipografías, porque hay veces que las tipografías de atrás son diferentes. Y también, este, pues como dijo Lex, esto está pegada con las nalgas y la calidad del papel se ve bien, bien como rascuachita. Ahora, para darles un poquito más de concepto de lo que sucede con ese Chrono Trigger, copia. Cuando tú lo colocas, empieza bien, pones tu archivo, todo perfecto. Empieza cuando Chrono se levanta de la cama, va con su mamá. Y como ustedes recordarán, va al festival. Una vez que entras al festival, no tiene música. Está mal grabada ese clon. Está mal grabado el clon. Ok. Entonces, digamos, hubiera sido interesante, si a fin de cuentas, pues hubiera quedado igual, pero sí tienen ciertas fallas. Original. Ahora, hay muchas cuestiones, ya hay para ir más o menos medio cerrando todo esto, en las que hacer cartuchos, copias, todo ese rollo, le pueden poner el plus, de que cuando graban el iPro, te lo pueden poner en un idioma que tú gustes. Porque eso sí ya lo vemos en los cartuchitos como estos. Que eso es una gran manera de jugar, obviamente. Y ahí, pues ya tú puedes ponerle el parche. Para que no desmadren juegos originales, para que no anden tratando de buscar juegos de deportes, para grabar títulos caros, mejor usen esto. Sí. Te compran una Everdrive y ya. Y ya te quitas, y hasta los puedes poner en español, si tú quieres incluso los juegos. Eso sí lo hacen en cartuchos. Pero se nota entonces la piñateada. Así es. Ok. Órale. Oye, pues qué informativo, Milex. Ya checamos toda la piratería que pudimos saber. Vamos ahorita a otra sección del video. Vamos a hablar un poquito más de cómo guardar sus juegos. Ok. Me late. Va. Ahora sí, Milex, para guardar tus juegos. Lo primero. Mira, lo que debes de hacer es agarrar, llegar y aventarlos donde caigan. No, no es cierto. Cagan polvo, cagan polvo. Ahí por ahí, hace mucho había un debate, o sea, yo la mayoría de los vuelvo a aceptar, la mayoría de los juegos los tengo sueltitos, así como este. Pero, en el caso de hace muchos años, cuando tú comprabas tu cartucho original de Nintendo, vendían con estos protectores de color negro. Si ustedes encuentran protectores que hice aquí Nintendo, quiere decir que era un first party, y si son totalmente planos, son de third parties. Son hasta de un material un poquito diferente, se siente. Un poquito más grueso, se siente de hecho. Pero, esto es una forma muy bonita de guardar sus cartuchos de NES. Saludos a Bazar Perinorte, desaparecido de hace más de 10 años. Y el local era Nintendo Mania. Nintendo Mania. Este lo que hace es, para que no se le mete el polvo por la parte de abajo, lo guardan así, y así los pueden ordenar todos. En el caso de Super Nintendo, por ahí debo de tener algún cartucho de Super Nintendo con guardapolvo, mi Lex. Sí, estaba el... ¿El Erdogan o tu...? No. No, no, no. Por ahí debe de haber alguno. Bueno, ahorita, los cartuchos... Vamos a seguir con estos. Vamos a seguir. Segundo, ahí está, mira. Por ejemplo, segundo método de Lex. Este Lex me lo enseñó. Miren, muéstrales el de Super. Los de Super también traían su guardapolvo ahí para que no se asociara. Este también es especial. Está... Está brandeado. Esos sí, todos eran iguales, ¿no, Lex? Sí. Eso solamente fue la primera generación de Super Nintendo. Después se los quitaron. Igual cambió también lo que fue el resbaladito. O sea, ya no venía el guardapolvo. No, el guardapolvo se lo quitaron porque los primeros tenían aquí la relieve, pero ya saben que, pues como a la gente le valió gorro el seguro y los botaban los cartuchos y los sacaron, pues ya lo hicieron aquí. Hicieron un rediseño de... Un rediseño de los cartuchos y pues esto ya no tenía mucha razón de ser y al poco tiempo desaparecieron los protectores de acrílicos estos. ¿Pero eso se lo puedes poner a cualquiera? A cualquiera. No hay problema. Segunda forma. Esto le vamos a darle aquí a uno. ¡Wow! Ahí está. Esas nos las enseñó Lex. Lex, por ejemplo, Lex cuando acostumbra a venderte juegos, la mayoría te los da así empaquetaditos en un celofán. En bolsita de celofán. El celofán sirve para dos cosas. Una para el polvo, obviamente. Y también la otra que recomienda Lex de ponerle los celofanes a los juegos es si ustedes tienen un cuarto que le entra mucho el sol, con ventanas o algo por el estilo, humedad, el celofán los va a proteger de cierta manera. O sea, hay cartuchos o hay juegos si quieres. Bueno, si quieres no lo saques o como tú quieras. Que lo que pasa es que cuando les dé el sol, este gris... Se empieza a amarillar. Se empieza a poner amarillo. Este Adventure Island test... Estuvo está en buen estado. Está en muy buen estado. Entonces, para que lo protejan de la luz, del polvo, de la humedad... Aquí sí se nota en las orillas, el amarillento. Exacto. Esa línea. Ahí está. Exacto. Entonces, pueden ponerle... Puse en cualquier plástico, ¿no, Milex? Sí. Ahí lo que hacen. De hecho, eso es una opción bastante económica porque yo creo que el cinto te costará unos 30, 40 pesos algo mucho. De plastiquitos. De plastiquitos. De plastiquitos. Según... Otra opción más. Esa ya es una opción un poco más... Es exótica. Exótica. Había ciertas tiendas de Nintendo y ciertos distribuidores que te vendían estas cajas de plástico para que guardaras tus cartuchos. Yo solo he visto de NES, he visto grises, o sea, esta como gris blanca y azules. Hay también rosas. Hay rosas. Y también hay de las que no tienen el sello de Nintendo. Son idénticas, pero no tienen esto. Y inclusive esto es como con relieve. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero sí tiene textura cuando ustedes lo tocan. Cuando lo ponen... También hay unas para cartuchos japoneses que hemos visto en Japón que son hasta como unas tarjitas que tienen este... Pues son... Hasta tienen como grabado el asunto. Ahora, opciones. Mira, acá también tenemos un cartucho de super en su celofán. Cualquier cartucho en celofán se los va a proteger. Hay gente que se dedica a hacerlos. De hecho, yo ahí tengo... Bueno, yo me acerco con un amigo distribuidor del centro y él me los hace a la medida tanto para las cajas, los cartuchos y hasta los de Game Boy. Ok. Ahí para que lo tengan considerado. También ustedes, pues en una papelería a lo mejor encuentran bolsitas de celofán. Posiblemente sí. Lo importante es encontrar justo la medida. De hecho, esta medida sí entra hasta con el cubre polvo. Ok. Eso es lo que va a ser preocupante. Pero la más común, por ejemplo, es en los juegos de Xbox, que sí también hay celofán, buscan la medida que se llama el 14. Ok. Medida 14. ¿También guardarías estos en celofán? Sí, también esos. Ok. Todo en celofán. Yo la razón por la que los guardo en celofán estos es porque al momento de que yo apilo los juegos y yo les pongo el protector, ya tambalean al momento de que ya son varios. Porque esto no tiene, pues, firmeza. Básicamente, uno tras otro, tras otro. Se van como resbalando. Ahora, tercera opción. Digamos, esta es la barata, esta es un poquito más cara, y esta es... Esta también está barata. Por ahí, hasta hace poco, tenemos unos amigos que van a estar en Retro Game Fest, nuestros amigos de Acrylic Shield, que ellos hacen custom estos acrílicos para que guarden sus cartuchos. Entonces, al igual que funciona con el celofán, el plástico es un poco más resistente, ve a caídas, a la luz, al polvo. Entonces, este obviamente es un poco más como de fancy, como de exhibición, como de exhibición, pero se ven muy bonitos. O sea, imagínate. O sea, si ya te hiciste el esfuerzo por conseguirte un juego de este tipo, que es raro y difícil y caro, pues ya pone un protector. Le das más protección, ¿no? En este caso, ahí en Retro Game Fest van a estar disponibles. Están a prensa accesibles, no son tan caros los acrílicos, y pues se ven bonitos para que pongan ahí sus colecciones y para que pongan ahí sus juegos raros. Si no quieren poner un juego raro, tal vez tienen un altarcito de Mario Bros. Ya dependerá de cada quien porque es como para un altar. Es que créeme que la opción también ya depende de qué tantos juegos tengas, porque si tienes muchos, pues imagínate. Esa es la onda. Pero tenemos otra opción. Mira, esta te va a pasar, si quieres, acá. Acá, miren. Venga. Ahora, nosotros hemos encontrado estos protectores. Esos son más para cajas. Hemos encontrado estos protectores de plástico que tienen la misma función preservar y conservar, limpia sus cajas. Entonces, estas si quieres, metela como por... Al revés. Al revés. Al revés, al revés. Así. Son bastante funcionales, podríamos decir, mira acá, ponla ahí, para que también no les entre el polvo, para que las guarden. Estas, en el caso, hasta Lexa les hemos puesto celofán más plástico. Más el protector. Y queda bastante bien. Otra función que tienen, si ustedes tienen cajas puteadísimas de Game Boy Advance, o sea, que ya se empiezan como a chicharrar, como a aplastar, pues esos protectores les van a ayudar para que sus cajas no se aplasten. No se aplasten más. O sea, aquí, por ejemplo, este tiene un poquito aplastado el frente. Aquí lo que se le recomendaría, tal vez, es ponerlo así, en un tiempecito para que vuelva a bajar el cartón y la sufre. Exacto. Mira, también hay de todas las cajas. Hay de NES, hay de Super NES. Ahora, podemos hacer un experimento en vivo, Milex, de una de... Esta creo que es de Famicom, a ver si será. No, es de Super NES. No, esta es de Super. A ver, pásame por ahí una caja de... ¿La del Mario RPG? La del Mario RPG. Esta que es una repro, bueno. Lo primero es que todos estos protectores, la mayoría, antes de que lo desdobles, tienen aquí una película para que sus dedotes no se manchen ahí. Entonces ahí se la quitan. Vámonos. Vámonos, mi pinche Zeus. Segundo, pues nada más, yo lo que hago aquí es meto los dedos aquí adentro, suena muy mal, suena muy mal, pues aquí lo que hacen es que doblan un poquito, aquí van haciendo como los dobleces, acá hacen otro doblez, cuidado, cuidado Tibutrol, un saludo a Tibutrol, mira, aquí ya hacen este doblez, hacen este doblecito, ahí está ya la cajita, ya quedó. Entonces acá lo clavamos, de preferencia por estética que estas pestañas queden hacia atrás. Exacto, por estética y ahí ya mi Lex, mi Zeus, ponlo acá arribita, no te están viendo, hijo, no te están viendo, chavo. Ahí está, ahí está, aquí, aquí, se pone muy fácil. Ahora, si ustedes están buscando estos protectores de plástico, ¿qué creen, mi Lex? A ver, ¿qué creen? A ver, Retro Game Fest vamos a tener disponibles, pues una cantidad considerable tanto de Super Nintendo como de Game Boy, de NES, no, tengo ahorita, estos, ¿no? Así que en la Brother Shop, ahí este, va a ver, pregunten, pregunten y les vamos a tener ahí un servicio para que si se compran un juego con caja ahí en Retro Game Fest. Eh, para que se le lleven protegido. Si se compran la suite, dos cuadras, mira, pásame una caja, es más, mira, una vez, ah, ya nos lo acabamos, mira, esta, esta cochinada, a ver, ahí te la saco, saca como si quieres sacarla, pero esta es la que vamos, este, a nosotros tenerla. sí, ah, qué bonita se ve, güey. Ahí mételo por acá, mira, ah, otra vez, sonó muy mal, es que estas, miren, aquí lo que hacemos es lo sacas, ya está armada, entonces, si ustedes quieren, si compran su, este, su suite dos cuarenta P de Super Nintendo, se la llevan así, la pueden ahí, nada más le dicen ahí en la tienda, a quien vean en la Brother BG Shop, oye, yo quiero plastiquito, tiene ahí un costito extra, pero, se llevan su dos cuarenta P, haciendo un plastiquito, muy bonito, pero ya vimos muchas opciones, celofán, plástico, acrílico, otras cosas para conservar sus juegos, recomendaciones, Lex, cuartos que no les dé mucho la luz, porque se pueden amar. No te vayan a dejar un juego, obviamente, cerca de una ventana, porque si le da la luz del sol, poco a poco, a lo mejor las primeras veces no se dan cuenta, pero se van ahí comiendo los juegos. Se empiezan a amarillentar los juegos, otra, si hay humedad, en un lugar donde hay mucha humedad, yo he comprado estos botecitos, que absorben silica, que absorben humedad, y si, si te hacen un parote. Lo más profesional, pues es un desumidificador, exacto, hay varios precios, dependiendo del tamaño, también hay recomendaciones, pues son las básicas, denles ahí una limpiadita, hasta estos plásticos, denles ahí una limpiadita. Si tienen bastante volumen de juegos, pues los pueden ir acomodando en línea, para que de alguna manera el polvo no haya. Sobre todo, mira, este tipo de, de PET, es material, así se llama este plástico, lo que tú haces es, con el roce, a la larga vas desgastando el material, de hecho aquí ya se ven algunos rayones, el cartucho va a quedar muy bien, y esto es lo que se va a ver, de hecho a ver si se puede ver, miren aquí. Tienen ahí unos rayoncitos, pero protege sus cajas, también hay el airecito, de repente que le entra el cuarto, tú dirías, de repente, muy... No, a poco, básicamente nada más, es este, obviamente, ténganos en un lugar, donde no estén como los deseos, que están ahí jugando Tetris, y que de repente, quedan arriba. Que no estén así, todos, así. Que estén jugando jenga, básicamente, y de repente. Todos pinches apilados. Todos chuecos, porque se van a aplastar sus cajitas. Se van a aplastar las cajas. Ahí tendrías tú. O sea, tú le pones ya doble protección, a veces unos, celofán más una bolsa. Yo en el coste de esto, pues sí, le pongo, por ejemplo, un cartucho de este. ¿Qué le pones? Procuro que el cartucho, por dentro, este cartucho le pongo un celofán, le pongo, si trae manual, pongo otro celofán para guardar junto con el cubre polvo. El manual y el cubre polvo, porque al final de cuentas, recuerden que esto con el tiempo, si no está embolsado, incluso sus cómics o mangas, si no están embolsados, con el tiempo se amarillan. Porque al final de cuentas, es un producto natural. Papelito. Es papel. Y ya después de eso, pues ya le pongo el celofán nuevamente. En este caso, por ejemplo, este es el celofán original. Entonces, mucha gente lo conserva. Este también trae el celofán original. Yo por eso lo dejé. Entonces, tiene aquí, pero hay gente que es celofán original más un, este, más tu bolsita de plástico, más el protector. Y ya, si quieren, este, luego hasta lo enmarcan y lo ponen ahí atrás de cristales o algo por el estilo. Lo manan, lo manan, lo blindan, lo graduan. Lo graduan. Lo graduan, pero muchachos, este, tips más para conservar sus juegos. Por ejemplo, en el caso de los discos, mira, por ahí pásame un, un disquito ahí, el que tengas, el Jet Set Radio. Este, si ustedes empiezan a anotar aquí, o sea, esto obviamente no lo va a tener y creo que no tenemos ningún ejemplo ahorita, pero, si ustedes empiezan a anotar aquí atrás, de repente, unas manchas de unos colores como azules, verdosos, quiere decir que la humedad ya se chingó su disco y quiere decir que ya le creció hongo. Eventualmente va a pasar, va a pasar. Todos los discos, este, sí, están predestinados, tienen un tiempo de vida, no crean que son eternos. Lo que son los Blu-rays tienen muchísima más vida, pero, de todas formas, hay una manera de cuidarlos, siempre guárdanos dentro de una bolsita mínimo de celofán. De celofán. Muy en el caso de los discos. ¿Las carpetas de discos te sirven? No siento que, bueno, a mí en lo personal no me agradan tanto. A ver, ¿por qué es una carpeta? No, no tengo carpeta. No, ya bailó. Es que cada que sacas y metes un disco, siento que vas rozando y vas rayando un poquito el disco. ¿Tú prefieres en su caja? Sí, yo prefiero en su caja. Para eso están. Y estas también, celofancito, acrílico, plástico, hay de todo para que guarden tanto cartucho suelto, cajas de discos y todo ese asunto para que los conserven. Ya les dijo Lex que no les dé tanto el sol. Ese es el peor enemigo. Por eso en los tiangos le doy. El sol y la humedad son los peores enemigos. El sol y humedad es chequen sus discos regularmente. También les pueden dar ahí una limpiadita con un pañito no tan húmedo, medio húmedo, así. O sea, que no esté goteando bastante. Para que se le quite ahí el polvito o la, este, ahí. Andan bien puertos. Andamos muy, este, muy húmedos. vamos con los goteados, hidratados. Hidratados. Y chequen, obviamente, este, cartuchos. Goterosos. Vamos a ir ahorita a una sección para que le den algún mantenimiento a sus cartuchos, mi Lex. Entonces, ¿nos vamos para allá? Vamos. Vámonos para allá. A ver, mi Lex, llegamos a la parte chidondonga del taller de los hermanos Lex donde vamos a limpiar. Vamos a darle una limpiadita a los cartuchos. Mira, acá ya me pasó aquí folky. Tenemos, ok, probablemente cuando ustedes vayan a comprar juegos usados, obviamente hicimos esto sobre una repro para que no hubiera pedo. van a encontrar que Juanito o Pedrito o Tierra o Tierra le pusieron a sus cartuchos un nombre o incluso luego le ponían aquí al lado este estal porque ya se habían jodido las etiquetas y pues uno lo quiere limpiar y le quiere quitar este tipo de plumones. ¿Estás diciendo que tú haces esto? Ah, es permanente. Es plumón, no sé si es permanente o no, pero es plumón permanente. Ok. ¿Cómo lo limpiarías tú, Mílex? Le echaremos con un soplete a fuego lento. No, ¿verdad? No, pues se va a deshacer. No mames. Ahora, Zeus tiene la teoría de que eso con alcohol va a salir. Vamos aquí, este es alcohol isopropílico. A ver, de hecho, no lo pongan todo mojado, les voy a dar un tip aquí, así se va a ver en la mesa. Sacuden. Como cuando vas al baño. Ajá. Y sí le van a tener que tallar un buen rato pero sí sale. Yo siento que Zeus está fallando. A ver, Zeus, qué cochinero estás haciendo. ¿Estás haciendo, Zeus? Falló el experimento. No, mira, sí sale. Sí sale, pero hay un método más fácil. A ver. Así es. Tenemos ahí un producto. Miren, hay un producto aquí de un señor pelón, del maestro limpio. Para que no haya bronca con la ley. Se llama borrador mágico. Pues no creo que no pase nada, se llama borrador mágico. Esta madre, ¿qué dirías, está puliendo de alguna manera? Sí, esta lo que hace es que reacciona con el agua, es melanina. Y lo que hace es que simplemente mira, aquí el cochinero ¿Ya lo mojaste o no? Ya, mira lo que hizo Zeus, y yo la primera, ¿cómo ven? A ver, borra el corazoncito. Vamos a borrar el corazoncito. Obviamente le van a tener que tallar un poquito más para que lo vayan, este, miren, ahí ya borra la mitad. ¿Tú sí la tallas seguido, Alex? O sea, la porquería que hizo Zeus se la pueden evitar si compran un borrador mágico. ¿Cuánto cuesta es un borrador mágico? Este, según yo, miren aquí se va quedando ya lo manchado, acaba de regresar al mercado este producto porque estuvo mucho tiempo fuera de mercado. ¿Se lo comían los niños? No sé si pasaba eso, incluso hasta te dicen aquí que es para limpiar zapatos, muros, el baño sobre todo, para eso lo utilizan mucho las señoras. Y pues obviamente el crayón y lo que son los marcadores permanentes. El crayón del baño también. ¿De la taza o cuál crayón? A ver, mira, es del otro lado, eso no tiene humedad. ¿Cuál es la... Este? a ver. Miren, ahí está, ahí poco a poco. Obviamente ya con un trapito se lo pasan y pues ya, miren, le van poco a poco limpiendo. ¡Oh! ¡Magazo! ¡Magazo! Según yo, este producto regresó a las tiendas departamentales, ahí búsquenlo, y si no, pues seguramente deben tener página ellos, ¿no? Ahí deben de tener una manera de conseguir el producto. En Amazon todo eso. Sí. Y entonces yo, para mí, esta es una de las mejores... De hecho, hay una forma también que lo puedes utilizar más eficientemente es con un cúter, le cortas y ya vas usando los extremos. Por pedacitos. Puede ser. Porque incluso también puedes aventarte y limpiar un poquito los residuos de las... ¿Para qué cartucho sirve eso? Para todos. Para todos. Eso sí, no vayan a hacer la tontería de pasárselo a la etiqueta porque sí es muy fuerte y se lleva la etiqueta. Se la llevan. Se la llevan, ajá. Este producto, para mí, desde mi punto de vista, al menos yo que lo he limpiado muchísimo, no desgasta el plástico. Que eso es una gran ventaja. Y ahí va, ¿eh? ¿Tú crees que el Zeus es medio manos? Sí, ya sé. Manos de este... A ver, sigue con tu alcohol y por sopropílico, síguelo limpiando. No, de hecho, tengo una teoría. ¿Qué pasaría si le echamos alcohol a esto? Pues a ver, date. No, no. ¿Qué están haciendo ahí? Ya se explota aquí esto, pues ya ni pedo. A ver. A ver, falta empezar. ¿Traen un encendedor? No, no es cierto. A ver. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí va, mira. A huevo. Mira, pues esa... El Zeus se salió con la suerte. Cortea ahorita el Zeus sin uñas. Ya. A ver. Obviamente, déjenlo secar. Sí. Ahí yo nada más vi un error de Zeus. ¿Qué es? No dejen que esté tan llena de agua porque si no te va a caer en la portada. Esta es una repro. No se preocupen. Muchachos. Es una reproducción. Pero ahí quedó. O sea... Ahí quedó. Ahora... Ni tú ni yo. A ver, ¿le quieres a pasar? Yo puedo limpiar Ness. Espera, espera. No, no, no. Ness, Super Ness, Game Boy. Cualquier superficie de plástico. O sea, cualquiera me sirve. A los discos no se lo hagan. No, a los discos. A los discos se lo van a desmadrar completamente porque esto, por más que parece que es como una esponjita muy acá, la porosidad pule. Entonces, no lo hagan en discos, lo van a chingar genuinamente. A veces, o sea, voy a hacer, le voy a hacer, voy a hacer el ejemplo. No lo vuelvan a hacer en su vida. Mira, aquí está nuestro amigo del borrador. Pásame el Sparster. Claro que sí. Oye, que no sirve, que no sirve ese Sparster. Aquí sí es alcohol y su propio. Y aquí voy, y yo así meto mi bocota y le hago... Se vuelve haciendo cerro. Acabo de acometer el peor error del universo. Si ustedes le soplan a sus cartuchos, los van a llenar de moho eventualmente. Recuerden que en nuestra saliva tenemos ciertos ácidos que con el tiempo... Bacterias. Y bacterias en contra de todo eso. Por eso nosotros no nos hemos besado para intercambiar bien bacterias. Exacto. Por eso. La recomendación, límpienlos. Todo esto se puede limpiar con alcohol isopropílico. De hecho, hasta aquí... Ahora sí, a ver. Nuestra caja de alcohol isopropílico dice... Pero agárrate un nuevo que se usa. Dice, limpiador de cómputo y electrónico. A la verdad, cuando ya tenía... Se los iba a reutilizar y se... Se los a veces es medio... Madre. Medio vale madre. Otra cosa muy importante es... Nunca, nunca ligen la placa. Utilizan la lija del cero, una lija muy finita. Y lo único que están haciendo es desgastarla. Sí. ¿Qué le hiciste a tu cartucha cuando le hiciste a Se los? Yo le pasé hasta lijadora. Imagínate. Con máquina. Máquina. Y ya se quedó sin placa. Se ya no agarra al juego. Pero ahí le pueden ir pasando ahí con alcohol. No importa si le tallan medio fuerte. ¿Verdad? No. No, no pasa nada. De hecho, esto es precisamente el alcohol isopropílico. Está diseñado para eso. Alcohol isopropílico, muchachos, no alcohol de 96 de farmacia ni nada de eso. Aguas. No este... No Uruapa. Ya ve mostrando ahí cómo va quedando tu cotonetito. Empieza ahí empuercarse. Ahí empieza, empieza. Este no estaba tan sucio. Ahora, otra cuestión que también que se pueden apoyar un poquito es que con el mismo alcohol isopropílico, una vez que ya está un poquito humedecida la plaquita, tienen que conseguir una goma. Si no es de levy y no funciona, así que busquen goma. Una goma de borrón cualquiera, blanca. Una goma blanca. Se la pueden pasar y le pueden tumbar obviamente cualquier desperfecto, cualquier manchita que pueda tener. Porque este en general está bastante limpio. No hubo mucho que hacerle, pero hay unos donde sí pueden tener manchas de moho y todo ese rollo y con una goma se lo pueden tumbar. Esa es la mejor opción, con una goma y no con una lija, como bien decía Zeus. Y hay otros casos ya más extremos donde las pistas ya están dañadas, ahí sí se tienen que soldar, ¿no? Ese ni lo abras. No, vete. Ok. Ahí por fuera. Ahí por fuera le das, mira. Ahí sí le salió tantito cochambre. Uy, como chilla de gusto. La ventaja de esto obviamente es que... Ahora, pregúntale. Hasta que lo desmadren. Pregunta de... Hasta que les quede así. Pregunta de novato. Mi Lex. No, así. Zeus, te digo que es manos de destructor. ¿Me vuelves a pasar el Sparkster, por favor? Va por ahí. No solo... O sea, esta es pregunta, ¿eh? O sea, ahí... También le puedo limpiar aquí. Con el superpílico, sí, no hay problema. Es para... De hecho, esto es para tarjetas electrónicas. O sea, todo esto... Todo esto de acá... Esto de acá arriba también lo puedo limpiar con alcohol. Con cuidado, sin que sea abundante la... La cantidad. Ajá. Puedes hacer otra cosa que es poner una bandeja, llenarlo. De hecho... No, de hecho, si eso es cierto... Para los componentes electrónicos, lo único que deben de hacer es... Siempre es cerciorarse de que esté completamente seco. O sea, inclusive cuando le den una pasada, nunca lo vayan a probar luego, luego, hasta que ya estén seguros de que está seco. La ventaja que tienen con el alcohol isopropílico es de que se evapora muy rápido. Se evapora junto con la mugre. Eso que dice Zeus no es mame. Lo que pasa es que si a ustedes les ha pasado de que su celular se les cayó al agua y que de repente ya no prendió. Cuando llevan a reparar, lo que hacen es precisamente meterlos en unas bandejitas con ese alcohol. ¿Con arroz funciona? Con arroz también. Sí. Es un método más rústico, pero sí funciona. Un método más mexicano. Ajá. Ahora, ¿qué puedo limpiar con isopropílico Super Nintendo? A ver, pásame por ahí uno de NES, Milex. Sí, claro. Ah, mira este. Vamos a ocupar otro porque... Yo quiero limpiar para hacer más... Límpialo tú, porque mira cómo le quedó al Zeus ya. Era todo chueco como Wigglet, el nuevo Pokémon. Ah, quedó como su peña. Qué vulgar, güey. O sea, tuvo que sacarlo. Miren, aquí este... A lo más hacia el centro. Este estuvo mucho tiempo en casa del Zeus, entonces probablemente este... Estame el cochudo. Estame el cochudo. Mira, aquí le pasamos. Y sí. Sí, mira. Es un cochudo. Ya pásale un trapo a otras cosas. No, pero eso de los peines es inevitable. Sí, no, se van empurcando solitos. Mira, ahí nada más le di de un lado. Es más, pueden hasta limpiar sin sacar las placas, güey. Sí, no hay necesidad. O sea, ya si adentro está sucio, quiere decir que se les metió hongo, que este... Que el pinche perro algo les hizo. O sea, mira aquí. Pero que chille, dale duro que chille. No, no es tan necesario, Zeus, pero... No, sí, mira, ahí está la melcochita. Ahí está, mira. Pero así... Y eso ya después dejan que se seque. Y ya después de un ratito le dan una, este... Una segunda pasada. Una segunda pasada. Game Boy Advance también los puedo limpiar así. Sí, claro. O sea, NES, Super NES, Game Boy. Mira, límpiame este cartucho pirata porque lo voy a usar. A ver. Ponle ahí. Este es un poquito más difícil. Ahí está rechinando. Está rechinando como quería, Zeus. Rechinando. Sí, mira, tenía ahí poquita melcochita. Entonces, todos los cartuchos así los puedo limpiar. Los discos no. No, los discos no. Los discos no. Los cartuchos de Switch. Pues probablemente sí lo que es el componente electrónico. La portada, obviamente no. De hecho, si ustedes agarran... Mira, vamos a hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un Zeus. A ver. Voy a echar a perder algo. Si ustedes le dejan caer humedad, obviamente, a un cartucho, lo van a arruinar y va a llegar un momento en que se va a quedar aquí la marca en la etiqueta. A ver. No se alcanza a ver, pero... Híjole, esa cámara no se va a alcanzar a ver. Pero si ustedes hacen eso de meterle aquí, simplemente ahí va a quedar la mancha y la marca de la humedad aquí. Entonces, tengan mucho cuidado cómo utilizan, sobre todo, el alcohol. Que no lo vayan a tocar, sobre todo, en las portadas. En una portada, si hubiera sido de color rojo, se nota más. Ahí está. Ahí está. Ahí se alcanza a ver la manchita. Entonces, aguas con eso. En las portadas, no, señores. Las portadas, no. Las pidas con una brochita de pelitos para quitarle... Sí. Ahí la recomendación, la que encontramos mucho, de esas brochas de maquillaje que usan para maquillarse todos, con eso se lo pasan y con eso le saco un poquito el polvo. O algún cepillito de cerdas, duras nada más. También puede ser. Pueden agarrar un cepillo de dientes. Recomendación. Siempre agarrar... El que usan ustedes. No. Debe de ser uno nuevo. Pues por eso. Mira. Le presento mi herramienta. Mira, acá está. Este sirve bastante para quitar el polvo. Entonces, le pasan ahí rápido. Si quieren utilizar el método Mendoza, se pinche los dientes después de utilizarlo. Compren un cepillo de alambre. Compren un cepillo de alambre. A ver, ahora mía. Vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir un control de Super Nintendo. Ahora, es muy común que los controles de Super Nintendo digan, ¡Ay! El Star ya no sirve. Me cuesta un trabajo. Le presionan así un montón para que funcione. O las direcciones están duras o los botones. Esto es sencillo. Básicamente hay que abrirlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Ah, este es cruz. Este es cruz. Ok. Vamos a ver. Aquí le vamos a dar el... Aquí lo vamos a poner en cámara rápido. Acá te vas. Ahora no me... No vas a sentar en tus piernas. ¿Crees que ese cartucho y ese control esté sucio? Posiblemente sí. Cortea, lo abrimos y está nuevo. Está nuevo. También con alcohol isopropílico puedo limpiar controles. Sí, sí, sí. Aquí yo utilizo... ¿Aire comprimido también? Aire comprimido es para sacar polvo sobre todo. Ok. Es para eso. O sea, si no quieres abrir tu GameCube, algún aparato donde digas, ah, es que tiene un ventilador y ya está bien polvoso, alcohol isopropílico sí lo puedes poner ahí. Lo abrimos. Eso lo quitamos con cuidado y aquí tenemos la placa. Miren, están hasta pegadas las gomas. Entonces, literalmente esto sí está sucio. Vean, aquí se ve lo aburrido. Vamos a cerrarlo. ¡Oh! ¡Magazos! ¡Magazos! Entonces, aquí... A ver, de Canseus, ayúdame, por favor. ¿Qué te pasamos? ¿Qué te pasamos? Nada, hay que le limpie. Hisopo. Pero con... Hisopo, hisopo. ¿Con hisopo? Una con hisopo y otra con borrador para que vean las diferencias. ¿Borrador mágico sirve también? Sí. Un poco... ¿No lo raspa? No. No. Vamos a darle de un lado con un hisopo. A ver, vamos a ver aquí que normalmente es donde sale la... Esa es la grasita que se te va colando de tus deditos, ¿no? Podríamos decir. Ahora, hasta ahí no vais... No, 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 güey. Ok. Es que era ahí para que yo quiera que vaya. Bueno, no importa. Ok, te queda la cruz. Eso. Ahora aquí, pásale con el borrador. Miren, sí salió. Aquí se ve. Pásale con el borrador, déjate mojo otra punta. ¿Me vas a mojar, Lex? A ver. ¿Y las gomitas con qué los limpias, Lex? Eh, cuando tú lo haces con un borrador, la manchita ya se va quedando en la goma. Esa ya obviamente con el tipo, pues va a llegar un momento que quede incertible. Ay, esta rechina mejor, se los con la tita de lático. Ya le doy una vez a la cruz, ya que estás por ahí. Y vemos... Ahí está, mira. Mira. Ahí está. Ahí le salió bastante, ¿eh? De hecho, sirve para limpiar de una vez ya toda la placa. Recuerden, no debe de estar, este... Híjole. ¿Qué? Goteando. O sea, debe de estar, este, solamente húmeda. Húmedo. Ajá. De hecho, si está mojado, le pueden dar otro pasón con la parte... Y después, pues, pénselo. Límpiale, güey. Sécalo. Eso. 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 ¡Magazo! No mames, güey. Te quedó nuevo, güey. Allá atrás, ¿no? Se le va metiendo el polvo, ¿no? Sí. Polvo, el sudor, este, si comen chetos. Ya la andáis zafando. No, esta parte no siempre está... No, estas siempre están sueltas para... Es el L y el R. Estas gomitas, obviamente, sí las pueden lavar. No hay tanto problema, pero aguas de doblar esto porque si no, las terminan rompiendo. Estas todavía están muy buenas, estas gomitas. Si no, a ver, espérame, si no, lo que pueden hacer es pónganlo sobre una superficie dura. Nada, le dan un tallo. Ahí, fíjate que yo hubiera utilizado más el cotonete. ¿Cotonete? Sí, por las formas que tienen los botones. Pero, pues, destructoseus. Sí, ya sé. Destructoseus. Ahí está. ¿Y luego? No, pues, no, güey. Ahí había roto las gomas, güey. Métodos Mendoza no funcionan del todo, así que aguas. A decir la gente. Deseus es bien perquido para limpiar. Para limpiar los... Oye, ¿cómo limpiaste tu... ¿Cómo? Oye, Deseus, ¿cómo limpiaste tu ropa? No, le pasé una lija a mi camisa, así ya. Sí. Oye, ¿cómo la plancha? Nada más la abrié, nada más la abrié. Ahí está. Oye, otra recomendación es más de limpieza, Milex. O sea, las mismas con los controles y las consolas. Sí. Si las pueden guardar en un lugar que no les dé tanto el sol, que no les dé tanto polvo. Es que estos botones están limpios, de hecho. Están muy limpios. Pero sí, está muy limpio el control, la plaquita ya estaba sucia, pero estos también... Estos sí para que vean, sí los pueden hacer a método más rudo como Zeus, sacarlos y echarlos en una pinajita con agua y ahí con jaboncito y lavarlos. Todo lo que es plástico. Así que ahí no hay problema por ahí. ¿Con cloro? Ah, no, cloro definitivamente. ¿No, cloro no? No, cloro es muy abrasivo para cualquier cosa. Yo soy el que está preguntando pendejadas por eso. Ah, ya. ¿Tú qué opinas? El cloro, ¿qué opinas, Zeus? ¿Sí o no? Los va a blanquear chingón. No, no lo usen, no lo usen. No usen cloro. El cloro es malo para este tipo de cosas. Zeus se lava las manos con cloro. Le cepilló tan fuerte que hasta rompió, güey, la de estas. Sí, y eso que estas duran un montón, ¿eh? Y Zeus ya se la acabó en una sesión. Destructó mal, güey. Pero ahí está. Oye, Milex, igual para conservar sus controles, consolas, todo eso, que no les dé el sol, que no les den tanto polvo, téngalas en unas cajitas de plástico bien guardados. Si ustedes van a usar su consola, desconecten todo al final. Ah, claro. Yo tengo otra y esta es más a la larga. O sea, esa que está ahí justo, no amarren sus controles así, de preferencia, si se puede, con una, el mejor método sería, ¿cómo se llama este? Con un velcro. Con un velcro, exacto. Era lo que iba a decir. Yo estaba esperando que dijeras, este, liga para decirte que no, porque la liga con el tiempo, si ustedes tienen sus controles mucho tiempo guardado, deja tú de que se pudren, se empiezan a hacer reacción con el plástico, con la degradación y llega a marcar el plástico. Entonces, velcro. O sea, unas ligas sí te funcionan si los vas a tener poco tiempo así. Si va, si al ratito dices, ah, pues es que tengo un control y lo uso cada ocho días. Velcro o cintillos, ¿no? Ajá. Ahora, el amarre, generalmente este es un amarre que hicimos ahorita. A ver. Eviten, eviten por todo, por Dios, hacer esto, de amarrarlo así. Eso es lo peor. Es amarre Zeus, ese es amarre Zeus. Ese amarre Zeus es lo peor que le pueden hacer un control porque aquí lo van a terminar tronando. Lo jalan, de hecho el cable se va a jalar. Si ustedes recuerdan, cuando tuvieron una consola nueva, generalmente esto venía así, amarrado. En como serpiente. Como serpiente, separado del control. Vas al centro, vas al centro. Y traía una especie de cincho. Bueno, y nosotros le decimos bimbos. Tiene un nombre. Ay, ahorita se me olvidó. El del pan. Ajá, el del pan. Por eso le decimos bimbos. Pero esa es la mejor manera para que guarden sus controles. Y como bien dijo Tierra, pues sus consolas pongan, ¿cómo se llama? Desconéctenlas si no las están utilizando porque al final de cuentas están haciendo consumo de luz. Si dices, ah, es que se ve bien bonita la luz del Play 3 ahí. Pues sí, pero eso te está consumiendo del Play 5, de lo que tú quieras. Perfecto. Oye, Milex, pues un gustazo de haber aquí compartido un ratotote hablando de juegos, piratería, cómo limpiar, cómo guardarlos. Ha de haber métodos más profesionales, obviamente. Le estamos dando algo más artesanal. Más casero. Más casero, exactamente. Lo que nosotros... Ah, este no es justo todavía. No, ahorita se los pongo. Miseos, un gusto. Ya vieron las cosas, cómo no se deben de hacer. Y ya saben, ahí también cualquier duda que tengan, pues nos pueden consultar sin broncas. Perfecto. Oye, pues un gustazo muchachos. Nos vemos en Retro Game Fest. Cuídense mucho. Y yo solo quiero decir, alcohol isopropílico, fun alado. Bye, bye. Hasta pronto muchachos. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.